Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 1001 Final, Jukaze vs Jouno. Acompañado de extracción. Un número sale primero en la máquina de bingo. Son las 8 otras palabras. Este primer duelo es Joufen. Joufen. Joufen está un poco indefenso. Incluso he luchado contra Molian antes. ¿Cómo llegó a un duelo de nuevo tan rápido? Simplemente no sabes quién es el oponente. Pronto. Salió la segunda bola. Son las 7. Este es el número dentro de la ciudad. En este momento, Iso no dijo en voz alta. Salió el primer duelista, era Jukaze vs. Katsuya Honochi. El caballito de mal resopló con frialdad. En su opinión, ¿cómo podría la ciudad luchar contra el viento? Varias personas en el juego suspiraron un poco. No esperaba que la primera escena fuera mi propia gente para mí. Fen, vamos a tener un duelo con todas tus fuerzas. Honochi, quien reaccionó, dijo muy imponente. Aunque sabe que no puede vencer al viento. Pero. Definitivamente haré lo mejor que pueda. Fen asintió. Seamos honestos. También es bueno que Honochi pelee consigo mismo. Porque entonces puedes evitar que coincida con Malik. En anime, la ciudad era muy trágica. Pero eso es una pena. Porque era solo una pequeña parte de una ciudad que podría derrotar a Malik. Pronto. Todos vinieron al campo de duelo. Está encima de la aeronave. Shizuka se quitó las vendas de los ojos. En el anime, ella se habría desarmado hace mucho tiempo. Pero la realidad es que por el efecto mariposa del viento nadando, esto es solo. Sin embargo, la demolición tardía también tiene la ventaja de la demolición tardía. Es mejor cuidar los ojos. Kyoko y los demás se sorprendieron. Pero cuando pensé que era hora de quitarme los vendajes, no lo detuve. Hermano, vamos. Shizuka agitó la mano y luego agregó. Hermano Yufen, vamos también. También le tiene mucho cariño a Yufen. Pero en el fondo, por supuesto, todavía espero que mi hermano ganara. Seamos honestos. Estaba un poco deprimida en su corazón. ¿Por qué es la primera batalla entre mi hermano y tu hermano Yufen? Mientras pienso que uno perderá, mi corazón está incómodo. En este momento, el sonido del sistema apareció en la cabeza de Yufen. Lanzamiento de la misión, derrotar a la ciudad, recompensar al dragón de acero negro. Tufen estaba muy emocionado. El poder de esta carta está absolutamente fuera de toda duda. Dragón de acero negro. 1 estrella propiedades oscuras. Dragones. Poder de ataque. 600. Poder de guardia. 600. Efecto. 1. Solo puedes lanzarlo con un monstruo True Red Heye en tu campo en el escenario principal, y equipar ese monstruo de tu propia carta de mano o campo como una carta de equipo con un aumento de poder de ataque de 600. 2. Esta carta solo se puede activar cuando se envía del campo al cementerio, y se agrega a 1 carta True Red Heye del mazo a la carta de la mano. La batalla comienza. Y eso no es el árbitro. Dijo en voz alta. Entonces, ambos lados sacaron 5 cartas. Yo atacaré primero. Dufen tomó la iniciativa al sacar la sexta carta. Agarrando así el derecho de atacar primero. Invoco al verdadero Draco León de ojos rojos y cubro una carta para terminar la ronda. Verdadero dragón volador de ojos rojos. Poder de ataque. 180. Es mi turno. Houchi sacó una carta y dijo. Convocó al espadachín de la estrella de la tierra. Espadachín estrella de la tierra. 3 estrellas clan guerrero. Propiedades de la tierra. Daño de ataque. 500 poder de guardia. 1200. Sin efecto. Houchi dijo con una sonrisa. Aunque el poder de ataque de Learth Star Swordsman es muy pequeño, activaré la tarjeta mágica de velocidad para él, como un ángel. Esta carta solo es útil para monstruos con un poder de ataque de 500 o menos, el efecto es lanzar un Jinzi y el poder de ataque del monstruo aumenta el multiplicador del número lanzado. Un querubín apareció en el campo. Y entonces. El angelito arrojó una pieza en su mano. Acompañado por el balanceo de Jinzi. Cuando finalmente te detienes. El número superior es, 6. Tu Feng. Punto punto punto. Solo puedo decir. Digno de ser el rey del juego. En este sentido, Houchi dijo con entusiasmo. Si el número es 6, entonces el poder de ataque de Learth Star Swordsman será 6 veces. De Learth Star Swordsman. Poder de ataque 503.000. Seamos honestos. Honouchi no esperaba que su suerte fuera tan buena. Qué gran comienzo. Incluso sintió. Realmente puedo derrotar a Joufen. De Learth Star Swordsman, lanza un ataque, de Learth Star Slash. Ordenó Honouchi. Roto. El verdadero wyvern de ojos rojos de Feng se dividió directamente por la mitad. Mientras tanto. La salud de Joufen también se reduce. Viento de natación. Salud 4.000-2.800. El hermano es tan poderoso. Shizuka dijo con asombro. Realmente existe tu ciudad. Feng dijo con una sonrisa. Aunque la suerte en la ciudad está a punto de estallar. Pero no perderá. Houchi estaba un poco orgulloso y luego dijo. Terminé esta ronda de natación. Es mi turno, robar cartas. Después de mirar la carta extraída, era un verdadero dragón joven de ojos rojos, por lo que dijo. Convocó a un monstruo dentro y terminó esta ronda. Es mi turno. Houchi sacó una carta y dijo. Invocó al guerrero wyvern. Este es un guerrero que se parece a un lagarto. Está completamente fuera de lugar con el wyvern. Guerrero dragón 4 estrellas. Propiedades de la tierra. Orcos. Daño de ataque. 1500 defensa. 1200. Sin efecto. Houchi ordenó. Guerreros wyvern, ataquen. Bocina. El guerrero dragón volador se apresuró. Y el verdadero dragón joven de ojos rojos fue cortado directamente por la mitad. En realidad es este, Houchi estaba un poco sorprendido. Pero está bien. Porque también tiene el art Star Swordsman. Yufen dijo. Dado que el verdadero dragón joven de ojos rojos fue enviado al cementerio por la batalla, su efecto se activa, y puedo invocar especialmente a un verdadero monstruo de ojos rojos con 7 estrellas o menos del mazo. Invoco especialmente al true rey de Jed Wyvern en forma de guardia. Verdadero dragón volador de ojos rojos. Poder de ataque 1800. En el viento de ti, será destruido por el esparachín de la estrella de la tierra de todos modos. Por lo tanto, vale la pena enviar al verdadero Wyvern de ojos rojos al cementerio. Yufen continuó. Y el verdadero dragón joven de ojos rojos se convertirá en una carta de equipo para equipar al monstruo que llamó y aumentará el poder de ataque en 300 puntos. True rey de Jed Wyvern. Poder de ataque 1800-2100. Fen, todavía tengo el art Star Swordsman, lanza un ataque, de art Star Slash. Ordenó Houchi. El efecto angelical es permanente. Por supuesto, la premisa es que los monstruos que aumentan su poder de ataque no pueden abandonar el campo. Vio. El esparachín de la estrella de la tierra se apresuró. Cepillar. El verdadero Wyvern de ojos rojos fue cortado por la mitad. Ahora, hay un total de dos verdaderos Wyverns de ojos rojos en el cementerio de Joufen. Joufen dijo. Ahora, la habilidad especial del verdadero dragón joven de ojos rojos se ha activado. ¿Qué otras habilidades especiales tiene esta carta? Honouchi estaba sorprendido. Después de todo. Nunca lo había visto usado por Joufen. Joufen dijo. Cuando el verdadero dragón joven de ojos rojos que es una carta de equipo es enviado al cementerio, puedo elegir uno monstruo dragón de uno estrella de mi mazo o cementerio para agregarlo a la carta de mano. Anteriormente, no había monstruos dragón de uno estrella. Este efecto, naturalmente, no se puede activar. Pero ahora lo hay. Luego. Joukaze agregó el legendario blackstone del mazo a la carta de mano. Joufen dijo. Terminaré esta ronda. Es mi turno. Fem sacó una carta. Y entonces. Invocó al legendario blackstone al campo. Aunque este es un clan de dragones, parece una piedra negra. Pero da una sensación muy misteriosa. Jououchi. Después de todo, la ofensiva y la defensa son cero. Parece demasiado débil. Pero ahora no es un novato. Entonces sepa que esta carta debe tener un efecto. Joufen dijo. Liberé la legendaria piedra negra para poder convocar especialmente a un verdadero monstruo de ojos rojos con siete estrellas o menos en el mazo. El sonido del viento se hizo más fuerte. Sal, que dragón negro de ojos rojos. En el campo. La piedra negra desapareció. Con un rayo de luz, apareció un dragón negro. Joufen volteó la cubierta y continuó. Luego, activó la tarjeta trampa para metalizar la armadura de reflejo mágico. Esta tarjeta fue cubierta en su primera ronda. Luego, equipé la armadura de reflejo mágico metalizado en el cuerpo del verdadero dragón negro de ojos rojos. Verdadero dragón negro de ojos rojos. Poder de ataque 2400-2700. No es bueno. La ciudad se sentía mal. Joufen ordenó. Verdadero dragón negro de ojos rojos, ataca al espadachín de la estrella de la tierra, Black Ian Bulliet. Aunque el poder de ataque del verdadero dragón negro de ojos rojos es bajo, debido a la armadura de reflejo mágico metalizado, aumentará el valor del poder de ataque de la mitad del monstruo atacado, que es de 1500 puntos. Verdadero dragón negro de ojos rojos. Poder de ataque 2700-4200. Roto. Bajo una enorme bola de fuego. El espadachín de la estrella de la tierra fue enviado al cementerio. Y la salud de la ciudad. Menos 1200 puntos. Jonachi. Salud 4000-2800. Ahora mismo. La salud de ambos se vuelve la misma. Finalmente, cubro una carta y termino la ronda. Dijo Feng. Mi turno. Houchi sacó una carta con una expresión solemne. Sal, dragón pistola de dos cañones. Houchi no esperaba usar la tarjeta dada por Yu Feng para tratar con Yu Feng. Dragón pistola de dos cañones. Poder de ataque 1700. Cuando se invoca al dragón pistola de dos cañones, se activa su habilidad especial, que consiste en realizar dos lanzamientos de monedas, y si ambas veces son con motivo de la mesa, se puede elegir una carta en el campo del oponente para destruir. Yu Feng ha estado preparado durante mucho tiempo para lo peor, después de todo, las personas son los reyes de las apuestas. Por primera vez. Lo que se tira en la ciudad es la mesa. Y la segunda vez. Sigue siendo una mesa. Bueno. Houchi dijo emocionado. Lo que voy a destruir es un verdadero dragón negro de ojos rojos. Luego. Bajo el efecto de un dragón pistola de dos cañones. Roto. True Red y Black Crush con Attack Power 2700. A continuación, voy a hacer que dos monstruos lancen un ataque directo. Houchi dijo con cierta expectativa. Feng, si el ataque tiene éxito, ganaré. Vaya. Pero él lo sabía en su corazón. No es tan fácil de ganar. Porque el oponente todavía tiene una carta de cobertura en el campo. Por orden de la ciudad. El Wyvern Warrior tomó la delantera en el ataque. Yu Feng volteó la tarjeta de cubierta y dijo. Activo la tarjeta de trampa, el verdadero alma de ojos rojos. El efecto de esta carta es convocar especialmente a un verdadero monstruo de ojos rojos en el cementerio. Sal, que dragón negro de ojos rojos. Acompañado de un rugido. El verdadero dragón negro de ojos rojos que acababa de abandonar el campo reapareció. Con la aparición del monstruo, el castillo tuvo que dejar de atacar. Finalmente, cubro una carta y termino la ronda. Houchi dijo con algo de lástima. Mi turno. Después de sacar una carta del mazo, Jukaze dijo. Convocó al atacante con hacha gigante. Vio. El rey hacha apareció en el campo. Atacante con hacha gigante. Poder de ataque 1700. Atacante del hacha gigante, ataca al guerrero Wyvern. Tu Feng ordenó. Vio. El rey hacha se apresuró. Luego, un hacha cortó el cuerpo del guerrero Wyvern. La diferencia en el poder de ataque entre los dos es 200. Otras palabras. Se restan 200 puntos de salud del castillo. Dentro de la ciudad salud 2800-2600. Luego, el verdadero dragón negro de ojos rojos, lanza un ataque contra el dragón de pistola de dos cañones, la bala de llama negra. Tu Feng ordenó de nuevo. Tu, Feng, activó la carta trampa y el monstruo se intercambia. El efecto de esta carta es que solo se puede activar cuando un monstruo en tu campo es atacado, y un monstruo que existe en tu campo puede volver a la carta de mano, y luego la carta de mano es una invocación especial de monstruo de cuatro estrellas. Luego, bajo el efecto del intercambio de monstruos, el dragón de pistola de dos cañones volvió a la mano. Pequeñas palabras miran entonces. La guarnición del castillo convocó a un monstruo de cuatro estrellas. Legendario Kenao Masaki. Cuatro estrellas clan guerrero. Daño de ataque. 1100. Poder de guardia. 1100. Sin efecto. Pero. Tan pronto como aparezca esta tarjeta. Fue enviado al cementerio por la bomba de fuego negro. Ya que está guarnecido. Así que. El castillo no fue dañado por la batalla. Mi ronda ha terminado. Dijo Zen. Depende de mí, robar cartas. Después de sacar una carta, Houchi continuó. Invocó al dragón pistola de dos cañones. No hay duda. Honouchi volvió a activar su efecto. El primer lado es positivo. El segundo lado también es positivo. Buena charla. Houchi dijo emocionado. Lo que quiero destruir es el verdadero dragón negro de ojos rojos. Luego. Bajo el efecto de un dragón pistola de dos cañones. El verdadero dragón negro de ojos rojos fue destruido nuevamente. Al ver esto, Onda no pudo evitar suspirar. Es realmente buena suerte en la ciudad. Sí. Kyoko asintió con aprobación. De lo contrario, se estima que ya ha perdido. Finalmente, cubro una carta y termino la ronda. Dijo Houchi. Es mi turno. Después de robar una carta, Jufen dijo. Activo True Red Eje Fusión. Y bajo el efecto de esta carta, envió el True Red Eje Black Dragon y el True Red Eje Iron Niki a Fred en el mazo al cementerio. Y luego convocar especialmente al True Red Eje Black Blade Dragón de la cubierta extra. Jufen ordenó. Verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos. Lanza un ataque contra el dragón de pistola de dos cañones. Por el ataque. Se activó el efecto del verdadero dragón de hojas negras de ojos rojos. Era el verdadero caballero de hierro de ojos rojos Kia Fried en el cementerio quien estaba equipado en su cuerpo. Esto aumenta el poder de ataque en 200 puntos. Verdadero dragón negro de ojos rojos. Poder de ataque 2.800-3.000. Próximo. Sonido roto. El dragón de pistola de dos cañones fue destruido. Y la salud en la ciudad se reduce directamente en 1.300 puntos. Dentro de la ciudad. Salud 2.600-1.300. Jufen continuó ordenando. Atacante de hacha gigante, lanza un ataque directo al jugador. Si el ataque tiene éxito. Entonces ganas. Pero. También hay una tarjeta de cobertura en el campo de la ciudad. Punto capítulo 1002. El dragón negro que atravesó el cielo. En ese momento. Houchi volteó la tapa y dijo en voz alta. Lanzo una carta mágica de ataque rápido. Chivo expiatorio. Que me permite convocar especialmente a 4 derivados de ovejas en forma de guardia en el campo. Vio. 4 muestros aparecieron en el campo y se veían bastante lindas. Derivados de oveja. 1 estrella propiedades de la tierra. Orcos. Daño de ataque. 0 poder defensivo. 0. Esto también permite que el giantaxer raider of the win ataque solo un derivado de oveja. Terminaré esta ronda. Dijo Feng. Tener que admitir. Las cartas de chivo expiatorio funcionan bien así. Por supuesto, también hay desventajas. Es decir, los derivados ovinos no pueden ser utilizados como sacrificios convocados por superiores. Y al activar esta carta, no se pueden realizar otras invocaciones. Es mi turno. Houchi sacó una carta y dijo. Convocó a un fantasioso que imita. Cuando se invoca esta carta, selecciona un monstruo indicado en el lado de la mesa del campo del oponente para lanzar, y el poder de ataque y el poder de defensa de esta carta se vuelven del mismo valor que el poder de ataque y el poder de defensa originales del monstruo seleccionado. Elegí el verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos, y el poder de ataque original del verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos era 2800, por lo que el poder de ataque del visionario de imitación también se convirtió en 2800. Seamos honestos. El corazón del castillo está extremadamente arrepentido, sería bueno si se eliminaran las dos palabras originales. De esta manera, el ataque del visionario de imitación también puede convertirse en 3000. Imitación del visionario, ataca al atacante del hacha gigante. Ordenó Hounouchi. Y el visionario de imitación envió un rayo de luz. Aplastando así a los asaltantes del hacha gigante del viento. La diferencia entre los dos es de 1100 puntos de ataque. Otras palabras. Este valor es menos la salud del viento. Viento de natación. Salud 2800-1700. Hounouchi dijo. Yukaze, he terminado con esta ronda. Es mi turno. Feng sacó una carta, era un verdadero dragón negro de ojos rojos. Pero eso está bien. Activé la carta mágica, la regla antigua, que me permite convocar especialmente a un monstruo normal con 5 estrellas o más de mi mano. Sal, que dragón negro de ojos rojos. Un rugido. Aparece el dragón negro. A continuación, Jufen ordenó. Verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos, ataque imitación del ilusionista, verdadero dragón negro de ojos rojos, ataque derivados de ovejas. Vio. Las fantasías de imitación y los derivados de las ovejas en el campo de la ciudad son destruidos. Ya que no hay monstruos guerreros en el cementerio. Así que esta vez el verdadero dragón negro de ojos rojos no puede activar el efecto. Jonasi. Salud 1300-1100. No importa si se protege el derivado de la oveja. Pero la imitación del vidente redujo en 200 la salud de la ciudad. Ahora mismo. También hay dos derivados sobre el campo en la ciudad. Terminaré esta ronda. Jufen dijo de inmediato. Al final de mi etapa, active las habilidades especiales de los dos verdaderos wyverns de ojos rojos en el cementerio, excluya esta carta del juego y luego convoque especialmente a los verdaderos monstruos de ojos rojos en el cementerio. Sal, que dragón negro de ojos rojos. Vio. Dos verdaderos dragones negros de ojos rojos aparecieron en el campo. Uno fue enviado al cementerio por efecto de la pistola dragón de dos cañones. El otro convocó al verdadero dragón de ojos rojos y hojas negras para enviarlo al cementerio. Ahora hay un total de tres verdaderos dragones negros de ojos rojos en el campo de Jufen. Además del verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos. Ese tipo de impulso, fuerza opresiva, no es broma. H.M.P.H., la mediocridad pronto perderá. Se ahorcé dijo con una cara orgullosa. En la ciudad, incluso si quieres perder, tienes que perder bellamente. Onda no pudo evitar gritar. Tipo Onda y había cierta depresión en la ciudad. Mira los cuatro dragones negros frente a ti. Seamos honestos. La presión realmente no es ordinaria. Mi turno. Houchi respiró hondo y sacó una carta. Es la olla del fuerte deseo. Después del lanzamiento. Hay dos cartas más en manos del castillo. Al principio, miró hacia abajo en la olla de un fuerte deseo. Pero después de usarlo, realmente funciona. Tú, Feng, a continuación haré una gran apuesta para ver si puedo causar un milagro. Houchi dijo con una cara solemne. Podría ser y Jufen pensó en una posibilidad. Protejo la convocatoria, mago del tiempo. Las palabras cayeron. Un monstruo muy pequeño apareció en el campo del castillo. Comparado con los cuatro dragones negros, es un fuerte contraste. Mago del tiempo, libera habilidades especiales, magia del tiempo. Houchi dijo en voz alta. Oye, definitivamente no esta vez. Onda negó con la cabeza. En su opinión. Houchi ya había usado toda su suerte antes. Sin embargo. Para sorpresa de todos. Adivinó Hounouchi. Fantástico. Hounouchi saltó emocionado. Si no hay conjetura. Entonces los tres monstruos en tu propio campo serán destruidos. Pero ahora. Luego. Bajo el efecto del mago del tiempo. Todos los monstruos en el campo de viento fueron destruidos. La escena no era ordinariamente espectacular. Dado que el efecto destructivo del mago del tiempo no se elimina del objeto, el efecto del verdadero dragón negro de ojos rojos no se puede contrarrestar en absoluto. Hounouchi, no seas demasiado feliz. Las comisuras de la boca de Yufen se levantaron ligeramente y dijeron. Activé la habilidad especial del dragón trazador de ojos rojos verdadero en mi mano, convoqué esta carta desde el protector de la mano, y luego, los monstruos de ojos rojos verdaderos destruidos regresaron a el campo. Luego. Monstruos previamente destruidos. Todos ellos resucitaron. Es una pena. Las cinco zonas de monstruos están llenas. De lo contrario, también puedes activar el efecto del True Ray de Jet Black Blalette Dragon. Debido a que el True Ray de Jet Black Blalette Dragon fue destruido hace un momento, es posible invocar especialmente a los monstruos del clan guerrero equipados en el cuerpo, pero ahora, Hounouchi. Mira los cinco dragones frente a ti. En este momento, no hay palabras para describir el estado de ánimo en la ciudad. Es tan miserable en la ciudad y onda se cubrió la cara. En su opinión. La ciudad debería haber estado emocionada, pero resultó. Pero. La batalla en el castillo es muy poderosa hasta ahora. Finalmente, Hounouchi cubrió una carta y dijo impotente. Termino esta ronda. Es mi turno. Después de que Yufen sacó una carta, ordenó a uno de los verdaderos dragones negros de ojos rojos. Ataca al mago del tiempo, Black Flame Bullet. En ese momento, Hounouchi abrió la cubierta y dijo. Libero la unión del brazo mágico doble. El efecto de esta carta es liberar los dos monstruos en el campo y luego usar los dos monstruos en el campo del oponente como el objeto que se lanzará, y puedo obtener el control de estos dos monstruos, pero solo por este turno. Libero a los dos derivados de ovejas en el campo y control o al verdadero dragón negro de ojos rojos y al dragón negro de ojos rojos en tu campo. Luego, bajo el efecto de la doble sujeción mágica del brazo, desaparecieron dos derivados ovinos. Pero el verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos y un verdadero dragón negro de ojos rojos llegaron al campo en la ciudad. Yufen tiene tres verdaderos dragones negros de ojos rojos. Así que. Los magos del tiempo en la ciudad todavía están destruidos. Mi ronda ha terminado. Cuando las palabras del viento caen. El true rey de Jet Black Black Dragon controlado y el true rey de Jet Black Dragon regresaron a su campo. ¿Qué hacer? Aunque el apoyo pasó. Pero Honouchi lo sabía. Mi propia situación es muy mala. Solo mira este. Honouchi cerró los ojos y sacó una carta de la baraja. Si no es lo que necesitas. Pues perderá este duelo. Cuando abrió los ojos y vio esta carta, Honouchi estaba encantado. Esta carta representa la esperanza. Tufeng. Punto punto punto. Ver la expresión en la ciudad. Tuvo una premonición siniestra. Honouchi dijo. Activo la carta mágica y el muerto Shusheng. Convocó especialmente a un mago del tiempo del cementerio. Vio. El mago del tiempo reapareció en el campo en forma de guardia. Esta escena. No tienes que pensar en ello. Es hora de apostar de nuevo. Ellos piensan. Cada vez que antes, fue un éxito. Esta vez definitivamente fracasó. Se lanza la moneda. Honouchi adivinó cabezas. Pronto. La moneda cayó. Y el lado ascendente es. Positivo. Bang bang bang. Los cinco dragones en el campo de viento fueron destruidos. Aunque se esperaba, el estado de ánimo de Jufeng en este momento es realmente como comerse una mosca. Tengo que decir. El emperador OO es demasiado aterrador. La multitud quedó atónita. Debido a esta suerte en la ciudad, es simplemente muy bueno. Fen, terminaré esta ronda, es tu turno. Aunque feliz, la ciudad volvió a ser solemne. Aunque destruyó el ejército del dragón negro del viento nadador. Pero ahora la iniciativa vuelve a estar en manos del otro bando. La cuestión es. No hay nada en su propio campo excepto el mago del tiempo. Mi turno. Después de respirar hondo, Jufeng sacó una carta. Al ver esta carta, Jufeng casi vomitó una bocanada de sangre. Porque el dibujo es una verdadera fusión de ojos rojos. Pero aquí está la cosa. Sus tres verdaderos dragones negros de ojos rojos están todos en el cementerio. Y no hay cartas como la resurrección en tu mano. Repentinamente. Los ojos de Tufeng se iluminaron. ¿Cómo me olvidé de esto yo mismo? Así que dijo. Activo el legendario efecto Blackstone. Cuando esta carta está en el cementerio, puedo activar uno monstruo. Otro hered heye en el cementerio con siete estrellas o menos, y es monstruo. Regresa al mazo, y esto se añade una carta a mi mano. La legendaria piedra negra llegó a manos de Jufeng. Y el verdadero dragón negro de ojos rojos volvió a la cubierta. Tú, Fenn, entonces no puedes convocar al verdadero dragón negro de ojos rojos de manera ineficaz. Los ojos de Jonochi se abrieron. Entonces esta legendaria piedra negra también está contra el cielo. Es verdad. Sin embargo, su efecto solo se puede activar uno de ellos por turno, y este turno active el reciclaje, por lo que no puedo activar el efecto de las convocatorias especiales. Tufeng explicó. Si el legendario Blackstone puede usar dos efectos en un turno, es realmente contra el cielo. Jonochi. Habiendo dicho eso, todavía se sentía tan poderoso. Pronto, Jufeng dijo. Activo la carta mágica, True Red Heye Fusion, envió al True Red Heye Blood Dragon y al True Red Heye Ironkning y a Fried al cementerio desde mi mazo, y luego invocó al True Red Heye Black. Blood Dragón de la cubierta adicional. Aparece un dragón negro con una hoja acilata. Jonochi estaba atónito. No esperaba que Ufen en realidad tuviera dos verdaderos dragones de hoja negra de ojos rojos. A continuación, el verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos lanza un ataque contra el mago del tiempo. Tufeng ordenó. En el momento del ataque. Un monstruo del clan guerrero en el cementerio estaba equipado en el cuerpo del verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos, aumentando así su poder de ataque en 200 puntos. Golpe. El mago del tiempo estaba devastado. Ahora mismo. No queda ni un solo monstruo en el campo de la ciudad. Terminaré esta ronda. Dijo Feng. Es mi turno. Houchi sacó una carta y dijo. Convocó a la fuerza de comando Goblin. Fuerza de asalto Goblin 4 estrellas. Clan guerrero. Propiedades de la tierra. Daño de ataque. 2.300 poder de guardia. 0. Houchi dijo. A continuación, voy a activar la tarjeta de equipo, la Lightning Sword. Esta carta solo puede ser equipada por el clan guerrero, y el efecto es aumentar el poder de ataque en 800 puntos. Fuerza de asalto Goblin. Poder de ataque 2.300-3.100 ahora. El poder de ataque ha eclipsado al true rey de Jet Black Blalet Dragon. Houchi ordenó. Atacar. Vio. La fuerza de asalto Goblin se apresuró. El verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos fue destruido. La ciudad es muy poderosa y, de hecho, puede contraatacar. Onda se sorprendió. Seamos honestos. Nunca había visto a Jonachi tan poderoso. Yufen dijo. Libero la habilidad especial del verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos, y cuando sea destruido, convocaré especialmente a los monstruos del clan guerrero equipados en mi cuerpo al campo. Lo vi en el campo. Llega el verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Fried. Houchi dijo impotente. Desde que la fuerza de asalto Goblin lanzó un ataque, se ha convertido en un estado de guarnición. Dado que la guarnición es solo cero. Así que. Casi cualquier monstruo puede destruirlo. Terminaré esta ronda. Jonouchi suspiró. Sabía que iba a perder. Pero estoy muy satisfecho de poder luchar hasta ahora. Mi turno. Tú fen fumaste uno. Es una trampa Kare Break, pero es inútil. Yufen dijo. Convocó a la legendaria Piedra Negra y luego activó su efecto para convocar especialmente a un verdadero monstruo de ojos rojos de siete estrellas o menos en el mazo. Sal, que Wyvern de ojos rojos. Próximo. Yufen hace que el true rey de Jed Wyvern ataque a Goblin a Saul 15. Golpe. La fuerza de asalto Goblin fue destruida. Por fin. Yufen permite que el verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Fried, ataque al jugador directamente. Golpe. El castillo atacado recibió 1800 daños. Ahora mismo. La salud de la ciudad es cero. Perdí. Jonouchi suspiró y luego dijo con una sonrisa. Fen, es digno de ti, puedo ganar si tengo tanta suerte. Tú fen. Seamos honestos. Jonouchi realmente no esperaba que este juego tuviera tanta suerte. Pero hay. En ese momento, Onda se acercó y dijo. Jonouchi, siento que tendrás mala suerte en el futuro. No tienes suerte. Jonouchi puso los ojos en blanco. Jonai, piénsalo, tu suerte es tan buena en este juego, creo que has sobregirado tu futura suerte. Onda dijo seriamente. Deja de decir tonterías. Aunque lo que dijo la otra parte tiene algo de verdad. Pero este tipo de cosas, él no creía en la ciudad. Yufen, por derrotar al castillo, fue recompensado con el Black Steel Dragon. Ahora, la fuerza de su mazo ha vuelto a mejorar. Luego viene el segundo duelo. Y todos llegaron al lugar donde antes estaba la máquina de bingo. Después de iniciar la máquina de bingo. Los primeros números salieron rápidamente. Son las 6. Estos son los números del juego. Otras palabras. Uno de los protagonistas de este es Mutogames. Pronto. Apareció el segundo número, 3. 3 es el número en Let's. Pero para otros, Lichet es Malik. Es decir, el próximo duelo será. Juego contra Malik Break. Capítulo 103 Luz Blanca para abrir el futuro. Malik, no voy a perder contra ti. El juego apretó los puños. Aunque no sabía que rencor le tenía a Malik. Pero sabía que Malik se odiaba mucho a sí mismo. El punto es, lastimar a tus amigos. De nuevo llegó al lugar del duelo. Juego, vamos, no pierdas con Malik. Gritó la ciudad. Y otros han animado el partido. ¿Está saliendo el dios del sol? El caballito de mal estaba un poco emocionado. Solo quería saber qué habilidades especiales tenía la tercera carta de dios. A la voz del árbitro Isono, comenzó la batalla. Lechet jugó cartas trampa. Incluso los monstruos se transforman a partir de cartas de trampa. Al principio, el juego cayó en desventaja. Sin embargo, esta es una operación normal. Porque en general, el protagonista está en el fondo del viento al principio. Pero, golpeando y peleando. El juego comienza a contraatacar. Lechet entró en pánico. Aunque puede invocar al dios sol. Pero él sabía que era una copia de la tarjeta. No sabe cuáles serán las consecuencias entonces. Después. La voz de Malik apareció en su cabeza. Es dejarle convocar al dragón pterodáctilo del dios sol. Incapaz de hacerlo, Lechet lo hizo obedientemente. Juego, eres fuerte, pero no puedes vencer a dios. Lechet dijo sin expresión. Solo deja que vengan los caballos. No hay miedo en el juego. Pero todavía hay algo de preocupación en mi corazón. Tomaré a los tres monstruos en el campo como sacrificios, sal, el dragón pterodáctilo del dios sol. Lechet dijo en voz alta. Y los tres monstruos en el campo fueron recogidos por él con gran dificultad. Vio. Aparecieron tres rayos de luz. Entonces, los tres monstruos en el campo desaparecieron. En el acto. Un gran pájaro dorado apareció en el cielo. Emanó una coerción aterradora. Solo echa un vistazo. Los duelistas débiles pierden la voluntad de luchar. En este sentido, todos estaban extremadamente conmocionados. Especialmente aquellos que no han visto a dios. Pterodáctilo, ataque. Lechet dio instrucciones a dios. Pero. Entonces apareció una escena impactante. El dios sol no escuchó a Lechid. Y. Una niebla negra emergió del cuerpo del dios sol. Luego, la figura desapareció gradualmente. A esto. Los ojos de todos se abrieron. ¿Qué está pasando? El juego está listo para enfrentarse a los dioses, pero el resultado y justo en este momento. Truenos y relámpagos cayeron en el cielo. Y uno de ellos. Golpea a Lechet. Luego. Lechet cayó al suelo. Fen lo sabe. Este es el castigo divino. Pero. Este raíden no atacó el juego. En anime. Los rayos no solo golpean a Lechid. También atacaron el castillo. Supongo que el juego es por el bien del faraón. De todos modos, Yufen piensa que sí. Rápido, detén a Lord Malik y Lechet también tiene conciencia. Así que quería ponerse de pie. Porque él sabe. Una vez que cae solo. Entonces aparecerá otra personalidad del señor Malik. Mucha gente piensa que el cerebro de Lechet fue confundido por un rayo. El juego, por otro lado, está pensando cuidadosamente en las palabras de Lechet. Rápido, detén a Lord Malik y Lechet señaló con un dedo tembloroso al verdadero Malik. Ya veo, no eres Malik. Seamos honestos. El juego ya es sospechoso a la hora de batirse en duelo. Solo ahora es seguro. Y entonces. Miró al hombre al que se refería a Lechet y dijo. Si no lo supuse, tú eres el verdadero Malik. Oh, es cierto, soy Malik y ahora que ha sido descubierto, Malik no necesita esconderse. Pero inmediatamente, se cubrió la cabeza. Porque sentía tanto dolor en la cabeza. Rápido, detén a Lord Malik. Su personalidad malvada va a parecer Lechet extremadamente fuerte. Personalidad malvada y los ojos del juego se abrieron. ¿Será que Malik también tiene dos personalidades? Después. Lechet cayó por completo y perdió el conocimiento. Oye, oye, finalmente salí. Ahora. El cabello de Malik se puso de punta. Especialmente esa repugnante sonrisa, solo hace que los cueros cabelludos de las personas se entumezcan. Yufen negó con la cabeza vigorosamente. Y Angie de Malik es realmente un poco aterrador. Tengo que encontrar una oportunidad para matarlo. Malik miró a Lechet que había caído al suelo. Solo si el tipo está realmente muerto, entonces realmente puede dominar el cuerpo, ya que Lechet ya no puede batirse en duelo. Entonces, Iso no declaró el juego ganador de este duelo. Lechet fue llevado rápidamente por el personal para recibir tratamiento. Ahora es el momento para el próximo enfrentamiento. Los números que aparecen en la máquina de bingo son. 4 y 2. Otras palabras. Peacock Danze se enfrentará a Malik. Los ojos de Fenn se congelaron. ¿Es esto lo mismo que en el anime? De hecho, la danza del pavo real en el anime es dominante. Pero tomó al dios sol de Malik y lo convocó. Salir. Solo se invoca una esfera. Fenn lo pensó cuidadosamente. Ciertamente no es realista querer detener el juego. No diga que el caballito de mar no está permitido, incluso si las partes no están de acuerdo. Si es realmente lo mismo que en el anime, gran cosa, grita que no dejes que la danza del pavo real invoque. No pasó mucho tiempo. Peacock Danze va a luchar contra Malik. Peacock Danze parecía solemne. Porque sabía que la otra parte tenía una poderosa carta de dios en la mano. Malik, por su parte, sostiene una vara de hojalata milenaria y mantiene su rostro en todo momento. A la voz de Isono, el partido comenzó oficialmente. Y Honouchi y otros vitorearon el baile del pavo real. En unos momentos, Malik jugó un juego oscuro con el bastón de estaño milenario, más tarde, la danza del pavo real le quitó la mano del dios Sol a Malik. Efectivamente, sucedió. Fenn suspiró. Y Malik, aunque le quitaron la carta de los dioses, no entró en pánico en absoluto. Pronto, la danza del pavo real reunió tres sacrificios. Baile del pavo real, no invoques al dios Sol, escúchame. Tufeng gritó. Pero. Algo inesperado le sucedió a Jowfen. El pavo real baila como si nada se hubiera escuchado. Estás confundido. ¿Qué está pasando aquí? Pero pronto se me ocurrió por qué. Gracias a Malik jugando un juego oscuro. La danza del pavo real ha sido aislada de todo el mundo exterior. Maldita sea, no pensé en esto. Tufeng estaba un poco molesto. Y Honouchi y los demás abrieron mucho los ojos. ¿Por qué Jowfen no deja que la danza del pavo real convoque al dios del Sol? Si es convocado. Seguro que puedes vencer a Malik. Jowfen había pensado durante mucho tiempo en una razón y dijo que era una persona misteriosa quien se lo dijo. Pero no tenía el corazón para explicárselo ahora. Justo en este momento. Peacock Danze sacrificó tres monstruos en el campo. Entonces el dios del Sol pterodáctil convocó. Pero la siguiente escena. Todo el mundo estaba atónito. Porque lo que se convoca es una esfera. ¿Esta pelota es el dios Sol? Todos cayeron en una profunda duda. Jaja. Malik se rió a carcajadas y dijo. Mujer estúpida, si quieres convocar al dragón pterodáctilo del dios del Sol, debes leer el texto oficial del dios antiguo en la tarjeta, y tú, él, en la tarjeta, la antigua escritura del sacerdote, al escuchar las palabras de Malik, se ahorse pensó en algo e inmediatamente pidió a la gente que tomara fotografías de la tarjeta del dios del Sol pterodáctil con un satélite. Es el turno de Malik. Leyó el antiguo texto sacerdotal de la tarjeta. Convirtiendo así al pterodáctilo esférico en un pterodáctilo en forma de combate. Mira la verdadera postura del pterosaurio. Todo el mundo estaba atónito. Creo que soy digno de ser el primero de los tres dioses fantasmas. El pterodáctilo llegó al lado de Malik. Por fin. Con la risa maníaca de Malik, la danza del pavo real se perdió. Mujer, siempre estarás sola, jajai. Malik se rió y se fue. Y el baile del pavo real, cayendo al suelo, la vida y la muerte no saben. Con la ayuda de todos, Peacock Danze fue enviado a la sala médica. Mientras tanto. Todos estaban enojados. Pero no hay manera de hacerlo por un tiempo. En este momento. Se ahorse y Keipei están en la sala de investigación. Vi que la carta del dios sol apareció en la pantalla frente a mí. Esta es una foto tomada con un satélite. Próximo. Todo lo que el hipocampo tiene que hacer es dejar que el cerebro de sabiduría traduzca la escritura del antiguo sacerdote. Pero aún no ha sido traducido. Los ojos del caballito de mar se abrieron, y luego miró incrédulo. Porque podía leer las antiguas escrituras sacerdotales. Pero aquí está la cosa. No lo había aprendido antes. Hermano, ¿qué te pasa? Dipping, que encontró algo diferente, preguntó apresuradamente. ¿Nada nada? El caballito de mar estaba un poco asustado. ¿Por qué no es científico? Saber. Es un materialista. Hay un partido final para los cuartos de final de la final. Esta vez no hay necesidad de máquinas de bingo para la extracción. Porque solo quedan dos personas, es decir, Seahorse vs Isis. No pasó mucho tiempo. Aparecieron Seahorse e Isis. En este momento. Isis no usaba velo. El caballito de mar se sorprendió un poco después de ver la identidad de la otra parte. Después de todo, fue la otra parte quien se dio a sí mismo el soldado dios gigante. Muy pronto. Se volvió decidido. Porque quienquiera que sea, será derrotado. Comienza el juego. Yufem y otros también vinieron aquí desde la enfermería para ver el juego. Fem sabe que Isis tiene una carta de Hades. Es decir, la inversión del mundo actual y el inframundo. El efecto es intercambiar el cementerio con el mazo. Si el cementerio del oponente no tiene cartas, su mazo se enviará al cementerio de todos modos. Por supuesto, esta tarjeta tiene requisitos de activación. Es decir, tu cementerio tiene más de 15 cartas y tienes que pagar 1000 puntos de vida. Pero después. Se ha cambiado el efecto de esta carta para que las cartas de cada cementerio de ambos lados se puedan activar pagando 1000 puntos de vida en más de 15 ocasiones. Para decirlo sin rodeos es debilitar. Por supuesto, esto es una cuestión de una vida pasada. Pronto. Comienza la batalla. Vienes y vas por ambos lados. Más tarde, el caballito de mar convocó a los gigantes dioses soldados de Oberisk. Ja 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 y en el momento de la aparición de los soldados del dios gigante. El caballito de mar se rió como un maníaco, luciendo un poco loco. Isis parecía tranquila. Porque sabía que iba a ganar. Por la bomba explosiva en los brazos del animal sacrificado. En el momento en que el soldado dios gigante ataque, la salud del caballito de mar será cero. Este duelo, lo gané, los soldados del dios gigante de Oberisk, lanzaron un ataque y justo en este momento. El caballito de mar llegó a un final abrupto. Mientras tanto. La barra de estaño milenario de Malik brillaba intensamente. ¿Qué está pasando? Malik frunció el ceño. Porque esta escena estaba más allá de sus expectativas. Efectivamente, algo sucedió en el anime. Fen pensó en su corazón. En anime. El millen y un tinestaf ayudó al caballito de mar a cambiar su destino y así ganar el juego. Pero esto es normal. Después de todo. El caballito de mar, Seth, es el antiguo dueño de la barra de estaño milenaria. En este momento. El caballito de mar se debe a la milenaria varilla de estaño. La conciencia llegó a la antigüedad. El B. Había una persona que se parecía a él sosteniendo a una mujer muy hermosa. Y. Hay una losa de piedra de un dragón blanco de ojos azules en el frente. ¿Por qué es eso? El caballito de mar estaba desconcertado. Y lo que es más. Sintió que le dolía el corazón. Especialmente cuando miraba a la mujer que no sabía si estaba viva o muerta. La mente volvió a la realidad. Seahorse ve el dragón blanco de ojos azules en su mano. Entonces recordé la pizarra del dragón blanco de ojos azules y la mujer que hizo que su corazón doliera. ¿Podría ser que el dragón blanco de ojos azules quiera decirme algo? Seahorse frunció el ceño y luego dijo con firmeza. Quiero creer en el dragón blanco de ojos azules. Luego. El caballito de mar sacrificó al gigante dios soldado de Oberisky a otro monstruo en el campo. Mira esta escena. Todo el mundo estaba atónito. El chico del caballito de mar en realidad tomó a dios como un sacrificio. ¿Cómo es eso? Isis miró incrédula. Porque es completamente diferente del futuro que ve con las joyas millenial. Rocío de luz blanca de destrucción. El caballito de mar inició la orden. En el campo. Una luz blanca brillante emanó de la boca del dragón blanco de ojos azules. E ilumina todo el cielo. Y la salud de Isis se ha ido a cero. Isis todavía estaba en estado de shock. Pero pronto, mostró una sonrisa y dijo. Lyren, en este duelo contigo, he entendido una cosa, es decir, las personas tienen el poder de cambiar el futuro. El caballito de mar no respondió, pero se fue con una cara arrogante. En este momento, todavía estaba pensando en lo que sucedió antes. Cree que todo es una ilusión. Pero en el fondo le dijo que todo sucedió realmente. Capítulo 104. La trágica vida de Malik. En el salón. Aunque todos están juntos, es un poco aburrido debido a Malik. Justo en este momento. Isis entró. Y luego. Le contó a la multitud sobre Malik, debido a las reglas de los guardianes de la tumba. Malik ha vivido bajo tierra desde que era un niño. A la edad de 10 años, hubo que grabar en su espalda una inscripción sobre la memoria del faraón. Fue en ese momento que Malik dio a luz a una personalidad malvada. Pero afortunadamente, Lid. Debido a que Lechid también talló una inscripción en su rostro, esto hizo que Dark Malik no despertara. Porque Malik anheló el exterior. Así que al día siguiente. Malik cargó a su padre sobre su espalda fingiendo estar enfermo y cayó al suelo con Isis, mientras que Lechid tomó el viento. Pero. Al volver. Lechid fue golpeado hasta quedar inconsciente por su padre. Y este momento. Dark Malik despierta. Mató a su padre con una vara de hojalata milenaria. Afortunadamente. Lechid se despertó a tiempo. Esto permitió a Ko Malik volver a ocupar el cuerpo. Mirando el cuerpo del padre. El primo Malik lloró. Quería saber quién había matado a su padre. Ni Isis ni Lechid dijeron. Porque la verdad es demasiado cruel para Malik. Después. Apareció Shadi. Dijo que fue faraón quien causó todo esto. ¿Qué? Luego. Malik tomó a faraón como el asesino. Además. Fue el faraón quien los hizo vivir en la oscuridad durante miles de años. Por lo tanto. Quiere venganza. Por eso Malik odia tanto los juegos. Considerándolo todo. Fue este tipo Shadi a quien se le ocurrió. Así es. Becas. El jefe del capítulo Duelist Kingdom. También fue creado por Shadi y Dark Tapid. En la versión teatral. Si Shadi no le da la rueda de la sabiduría de los mil años al padre de Tapir. Entonces el padre de Tapir no permitió que su hijo usar a la rueda de la sabiduría milenaria. En una palabra. Shadi es un alborotador. Después de escuchar las palabras de Isis. Todos quedaron profundamente conmovidos. Después de todo. Este Malik es bastante lamentable. Resulta que esta es la verdad. En el cuerpo del Tapir. Está la conciencia de la mesa Malik. La razón principal por la que trató el juego de esa manera fue para vengar a su padre. Pero ahora. Se sentía como un payaso en su antiguo yo. En cuanto a por qué la conciencia de Table Malik está en el cuerpo de Tapir. Este es naturalmente el acuerdo alcanzado por los dos al principio. Simplemente pon. Tapir ayuda a Malik a lidiar con el juego. Una vez hecho esto. Comalik le daría la vara de estaño de mil años de antigüedad a Tapir. No es bueno. Lichedi de su hermana. Aprendió que Lichedi era la clave de la personalidad en el sello. Entonces. Comalik pensó que el otro yo podría matar a Lichid. Pero. Simplemente no tiene el poder para detenerlo ahora. Así es. Los ojos de Table Malik se iluminaron. Realmente no puedo hacerlo yo mismo. Pero deja ir al Tapir oscuro. Dark Malik llegó a la habitación del hospital de Lichid. Solo deshaztada persona. Entonces no hay necesidad de preocuparse por el renacimiento de la personalidad epifacial. Oh. Liched. Vas y mueres y Dark Malik está a punto de comenzar. Pero en ese momento. Apareció una risa. Dark Malik se giró para mirarlo y dijo con una mueca. Así que eres tú. Además del tío Ben. También está tu primo. Dark Tapir respondió. Jeje. Tengo algo que hacer ahora. Puedes quedarte allí y deshacerte de ti más tarde. La voz simplemente cayó. Dark Malik usó el poder del bastón de estaño milenario para condenar al Tapir oscuro. Sin embargo. El Tapir oscuro también es el poder de un artefacto milenario. Considerándolo todo. Dark Malik no pudo ayudar a Dark Tapir. Es realmente problemático. Dark Malik negó con la cabeza y luego. Jeje. Dado que todos somos personas seleccionadas por el artefacto del milenio. Resolvámoslo con un duelo. Es exactamente lo que quiere el tío Ben. Dark Tapir y An estuvo de acuerdo de inmediato. Ben a la cubierta del dirigible. Comienza el duelo entre ambos. Dark Malik inmediatamente usó el poder del bastón de estaño milenario para jugar un juego oscuro. Mientras se reduzca la salud, la parte del cuerpo también disminuirá. Si la salud apunta a cero, el cuerpo desaparecerá por completo. Dark Tapir y An no tuvo el menor pánico. Después de todo, los juegos oscuros son comunes para él. Además, tiene la confianza de que este duelo lo ganará. Por la mesa Malik. Conoce bien los mazos del otro. Además, también puso cartas contra el dios Sol. Considerándolo todo. Nunca perderás. En ese momento, la barra de estaño milenario estará en su posesión. Esta es también la razón por la que accedió a enfrentarse a Dark Malik. En el transcurso de un duelo. Los dos soltaron una carcajada de vez en cuando. Como si su risa fuera más que sus palabras. En definitiva, es digno de un duelo entre villanos. Capítulo 105. Mundo virtual, aparece en Aya. Al igual que la danza del pavo real, Dark Tapir y An capturó el pterodáctilo del dios Sol de la mano de Dark Malik. Con la ayuda de Malik, no tuvo que preocuparse por cosas como la escritura antigua. Dark Malik no tuvo el menor pánico, pero se burló. Sin embargo, a los ojos de Dark Tapir, Dark Malik solo está haciendo lo que puede. Por otro lado. El juego y los demás descubrieron que Tapir había desaparecido. Fen pensó de repente. Tapir no debería ser como en el anime, ve a luchar contra Dark Malik. Vamos a averiguarlo. Había que decir el juego. Varias personas asintieron. En un enfrentamiento. Dark Tapir y An finalmente reunió los tres sacrificios. Pero justo cuando estaba a punto de convocar al dios Sol, Dark Malik de repente activó una carta trampa. Como resultado, el poder de ataque a estos tres sacrificios se convirtió en cero. Saber. El poder de ataque del dios Sol se determina en base a la suma del poder de ataque del sacrificio. Y ahora. El poder de ataque de los tres sacrificios es cero. En otras palabras, el poder de ataque del dios Sol también es cero. ¿Cómo es eso? Esto estaba completamente más allá de las expectativas de Dark Tapir. Pero aún más sorprendido fue el cuadro Malik. No puso esta carta en la baraja en absoluto. Podría ser que otra personalidad había esperado durante mucho tiempo que esto sucediera, por lo que estaba preparado. En opinión de Tapir, el dios Sol con cero poder de ataque es inútil en absoluto. Luego. Cuando los Tapires eran buenos, tomaban a dios como sacrificio. Esto hizo que Dark Malik se riera y se burlara de su amo y de Dark Tapir. Comparado con Dark Malik, Table Malik no sabía mucho sobre las habilidades especiales del dios del solterodactil porque carecía de la verdadera revelación del bastón de estaño de mil años, razón por la cual sucedió esto. Justo en este momento. Viento y juegos encontrados aquí. Al ver a los dos pelear, Yufen pensó en secreto que realmente sucedió. El duelo continúa, y cuando es el turno de Dark Malik, saca al muerto su Shen. Luego. After Dark Malik lanza esta carta. El pterodactilo del dios Sol fue revivido del cementerio. Esto sorprendió a Dark Tapir Lian y lo desconcertó. Saber. ¿Cuál es el uso de este dios del sol con cero poder de ataque? Y después. Dark Malik desata la habilidad especial del Taiyeye para fusionarse con los dioses. Es convertir la salud en el poder de ataque del dios Sol, dejando solo uno punto para ti. Porque es un juego oscuro. El Dark Malik de uno salud solo tiene un ojo, que se ve muy aterrador y extraño. Por fin. Bajo el ataque del dragón divino al lado del dios Sol, la salud del Tapir oscuro era cero. Cuando el cuerpo de Dark Tapir estaba a punto de desaparecer, no tuvo ningún miedo, pero sonrió y dijo. Perdí esta vez, pero me recuerdas, definitivamente resucitaré, porque yo también soy parte de la oscuridad, jajajai. Resurrección. Dark Malik resopló. En su opinión, la otra parte simplemente está soñando. Sin embargo, en opinión de Yufen, Dark Tapir Lian estaba diciendo la verdad. Después de todo, era parte del alma del gran dios malvado Sok, ¿cómo podría morir a causa de este pequeño juego oscuro? El juego está enojado en este punto. No le importaba Dark Tapir Lian, pero el primo Tapir Lian también desapareció. Tarde o temprano será el turno de ustedes dos, jajajai. Después de ver el juego y el viento, Dark Malik se rió y se fue. Por cierto, es probable que Malik, de personalidad malvada, mate a Lichet, por lo que lo más importante ahora es transferir a Lichet a un sanatorio oculto. Estás bien. Al escuchar las palabras de Yufen, el juego amaneció de inmediato. Siguiente. El juego va a vigilar las acciones de Dark Malik. Debido a que el juego tiene bloques de mil años, no hay necesidad de temer a Dark Malik. Yufen inmediatamente fue a llamar a Iping. Después de todo. En comparación con el caballito de mar, que Ipey es mucho más hablador y entusiasta. Afortunadamente. Al final, Lichet fue transferido con éxito. Es temprano en la mañana. El destino final de la aeronave es una isla artificial llamada Alucatorras. Este fue originalmente el lugar donde Gonzaburo Aima, el padre adoptivo de Seahorse, fabricaba armas para conquistar el mundo. Sin embargo, después de que Seahorse tomó el poder de Seahorse Company, destruyó todas las máquinas de producción de armas y construyó una torre de duelo. Sobre el próximo partido, se jugará en la torre de duelo. En opinión de Seahorse, la isla simboliza a Seahorse Gozaburo. Y su caballito de mar, todo lo que tiene que hacer es obtener el título de rey duelista en la parte superior de la torre de duelo. Solo así podrá demostrar que es un verdadero triunfador y salir por completo de la sombra traída por Gonzaburo Aima. Justo en este momento. El dirigible tembló. Esto hizo que todos no pudieran evitar entrar en pánico. Yufen, que ha visto el anime, lo sabe. Lo que sigue no es la segunda mitad de la final, sino el capítulo de Naya. Yuji ODM es un anime basado en el manga, pero el capítulo de Naya ya es un anime original. Así es. El siguiente capítulo de Dorma también es cierto. Próximo. Todos llegaron a la sala de control. Después de todo. Cuando tal situación le sucede a la aeronave, debe estar relacionada con la conducción. En este momento. Seahorse y Keipei también están en la sala de control. Caballito de mar, ¿qué está pasando? Jouchi preguntó de inmediato. El caballito de mar no respondía a la ciudad, y además, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Presidente, la aeronave se ha desviado de su trayectoria original. Dijo el conductor en pánico. ¿Qué razón? Seahorse preguntó con una cara fría. No, no lo sé. Entonces déjame revisar rápidamente. El caballito de mar apretó los puños. Este tipo de cosas que están fuera de su control lo hacen muy desagradable. Después de un rato, el conductor inmediatamente informó. Presidente, infiemese. Dilo rápido. Alguien pirateó la computadora, lo que provocó que la aeronave se desviara de la trayectoria del vuelo y, desafortunadamente, la aeronave ahora está completamente controlada. ¿Quién diablos? El caballito de mar estaba furioso. Justo en este momento. Un niño pequeño aparece en la pantalla. ¿Quién diablos eres tú, controlaste la aeronave? Sorprendido, Seahorse preguntó apresuradamente. Keipei, por otro lado, abrió mucho los ojos. Porque descubrió que este tipo se veía exactamente como su hermano antes. El niño dijo con una sonrisa en su rostro. Los he estado esperando durante mucho tiempo, y ustedes duelistas, bienvenidos a su visita. Los corazones de todos son impresionantes. Al escuchar el tono de este niño, obviamente conocía al caballito de mar y le era muy familiar. ¿Aún no has respondido a mi pregunta? Caballito de mar dijo enojado. Mi nombre es Naya, y de hecho controlé tu aeronave. Usted chico y el caballito de mar apretó los puños. Ahora, deja que vengas a mí. Las palabras cayeron, el vídeo de Noa desapareció. Próximo. Una enorme base apareció de repente en el mar. Y la aeronave, aterrizó. Cuando llegó a la base, reapareció el vídeo de Naya. Gente la hay, por favor baje, por supuesto, ustedes los duelistas son iguales. En el tono, había una clara amenaza. Me niego. Seahorse dijo sin pensar. Odiaba más las amenazas. Has caído en mis manos, no hay otra opción. En este momento, todos vieron muchos bozales apuntándolos fuera de la ventana. El caballito de mar resopló, sabía que no podía bajar. Después de caminar unos pasos, justo cuando todos estaban a punto de seguirlo, Seahorse dijo. Su objetivo soy yo, y no tiene nada que ver contigo. ¿No me escuchaste? Quiero que bajéis todos. El tono de Naya se volvió más pesado. El caballito de mar apretó los dientes y estuvo indefenso por un tiempo. Por fin. Todos tenían que bajarse de la aeronave. Cuando todos bajaron, el caballito de mar preguntó en voz alta. Naya, dime tu propósito. Jeje, para ser honesto, hay algunas personas que realmente quieren verte. Próximo. Todos debían seguir la ruta señalada por Naya. Por fin. Todos llegaron a una habitación de aspecto misterioso. Repentinamente. Una luz está brillando adelante. Entonces aparecieron cinco personas. En este sentido, el caballito de mar reconoció de inmediato. Porque estas cinco personas son los cinco grandes que fueron despedidos por él. Los cinco grandes hicieron una gran llamada. En resumen. Si quieres salir de aquí, tienes que derrotarlos. Y para el duelo, todos naturalmente no tenían miedo, por lo que estuvieron de acuerdo. Los cinco grandes están emocionados. Saber. En este momento, no tienen cuerpo. Pero Lorna ya dijo que si los derrotas, puedes obtener sus cuerpos. El cuerpo del juego y demás es muy joven y muy enérgico. Este no es un atractivo común para los cinco grandes. Después. El espacio a su alrededor se distorsionó. Y todos llegaron a un lugar como un bosque primitivo en un abrir y cerrar de ojos. Shizuka estaba un poco asustada. Houchi lo consoló. No te preocupes, esto es solo una imagen virtual. De hecho, también tenía miedo en su corazón. Próximo. Los cinco grandes explicaron las reglas de los duelos en este mundo, acompañados de vídeos. De hecho. Esta regla es la misma que en Duel City, con un líder de mazo adicional. Durante un duelo, el líder del mazo puede activar efectos en cualquier momento. También puede ser convocado al campo en cualquier momento. Pero. Una vez que el líder del mazo es destruido cuando está en el campo, se considerará que pierde independientemente de la salud que le quede. Si ganamos, podemos irnos, pero ¿y si perdemos? Aunque Liu Feng sabía la respuesta, todavía preguntó por todos. Jeje, buena pregunta y... Los cinco grandes no lo ocultaron. Si pierdes, tu cuerpo nos pertenecerá, jajaja. Y tan pronto como escuche tales palabras. Todos estaban enojados. Kyoko incluso se puso la piel de gallina. Saber. Estas cinco personas son todos ancianos, si consiguen sus cuerpos, no se atreven a pensar en ello. Próximo. En medio de las exclamaciones de todos, fueron teletransportados a varios lugares. Otras palabras. Todos están separados en el mundo virtual. Capítulo 106. El pozo pesado de Hades. En este momento. El viento está en el borde de un lago. Está rodeado de hierba verde y flores. Tengo que decir que la vista aquí es bastante agradable. Liu Feng caminó sin rumbo fijo. En cuanto al oponente. Creía que saldría. Alrededor de un cuarto de hora más o menos, Liu Feng vio a un compañero. La otra parte parecía un poco apretada e incómoda. Shizuka y Feng gritó. Aunque Shizuka tiene poca habilidad para batirse en duelo. Pero es bueno conocernos. Hermano Liu Feng, sorprendida, Shizuka corrió apresuradamente. Ella era la única en este lugar antes. Decir que no tienes miedo es una completa mentira. No pasó nada. A ti Feng le importas. Shizuka sacudió la cabeza y sonrió. No, estoy aliviada de conocer al hermano Liu Feng ahora. En opinión de Shizuka. La fuerza del hermano Liu Feng es super poderosa. Mirando la mirada de adoración de Shizuka, por un momento, Liu Feng no supo qué decir. Y próximo. Shukaze y Shizuka están juntas. Después de caminar casualmente por un rato, los dos vieron una puerta. Se ve increíblemente misterioso. ¿Tal vez esta es la salida? Shizuka dijo con algo de sorpresa. Liu Feng sonrió, el jefe no fue derrotado, ¿cómo podría ser una salida? Aún así, Liu Feng abrió la puerta. Entonces los dos entraron. Transformación de la escena. Ahora mismo. Donde se encuentran los dos es un enorme almacén mecánico. La cuestión es. Hay un robot adelante. Es bueno que venga la presa, o dos. El robot sonrió. Es uno de los cinco grandes, Soichiro Ota. Para esta escena, Shizuka estaba un poco asustada. Sin embargo, después de mirar a Liu Feng, inmediatamente se sintió aliviado. ¿Es un duelo? Liu Feng dijo muy secamente. Así es. Ya que fuiste el primero en entrar, entonces, pelearé contigo primero, y luego con la niña, GG y HMPH, hablaré de eso cuando ganes. Shukaze no deja que Shizuka juegue a las cartas. Eso es. Un disco de duelo apareció en la muñeca de Jou Feng. Y entonces. Una multitud de cartas aparecieron frente a él. Al respecto, el robot explicó específicamente. Estos son los datos de la tarjeta que tiene la computadora, usa tu dedo para tocar la tarjeta que necesitas. Luego. Feng lo recogió. Pasaron diez minutos y el robot dijo con impaciencia. Todavía no está bien. Casi listo. Usted Feng hizo frente. Pasaron otros tres minutos más o menos. La plataforma de Jou Feng finalmente está ensamblada. Este no es un verdadero mazo de ojos rojos. Es un mazo que es a la vez un pozo pesado y un inframundo. En pocas palabras, es el tipo de gente que no tiene amigos. Elige una carta de tu mazo para ser el líder del mazo. Los robots han sido impacientes durante mucho tiempo. Y su mazo domina. Es el mismo, el juncao mecánico. Con respecto a la selección de líderes de juegos de cartas, Jou Feng pensó en ello al elegir cartas antes. Junto a Jou Feng, apareció un robot. Y nada más, exactamente artillería de cañón. Es el que usó Rebecca. Artillería de cañón. Propiedades oscuras. Cuatro estrellas. Familia mecánica. Daño de ataque. 1.400 poder de guardia. 1.300 efecto. Al liberar uno monstruo que existe en tu campo, le darás al oponente 500 de daño de salud. Hermano Jou Feng, vamos. Shizuka saludó. No te preocupes, definitivamente ganaré. Jou Feng hizo un gesto triunfal. En un inframundo así, no tiene sentido que la cubierta del pozo pesado no gane. Próximo. La batalla ha comenzado oficialmente. Cada lado sacó una carta. Yo atacaré primero. Jou Feng tomó la delantera al dibujar el sexto, agarrando así el derecho de atacar primero. Lancé un chivo expiatorio de cartas mágicas de ataque rápido. Vio. Aparecen cuatro derivados de ovejas en el campo de viento, bestia, tierra, uno estrella, ataque barra defensa cero. Aunque el poder de ataque es cero, todo está representado por la protección. Luego, cubro tres cartas y termino la ronda. Feng dijo con calma. Es mi turno. El robot roba una carta. Activo la carta mágica, la olla del deseo, y saco dos cartas del mazo. Luego. El robot tiene dos más en su mano. Luego, activo la tarjeta mágica y me fusiono. Fusiona el golem de acero en tu mano con el dragón subordinado. Sal, dragón de metal. Dragón de metal seis estrellas. Familia mecánica. Propiedades del viento. Daño de ataque. Mil ochocientos cincuenta poder de guardia. Mil setecientos. Sin efecto. Tufeng se quedó sin palabras. Realmente no sabía qué hacer con este inútil monstruo de fusión. En su opinión. Incluso si el monstruo de fusión no tiene un buen efecto, debe tener un fuerte ataque. Pero qué pasa con este tipo. El efecto no está ahí, y el poder de ataque tampoco. El robot dijo. Fusión es una invocación especial, así que también puedo invocar una especial. Sal, halcón mecánico. Halcón mecánico cuatro estrellas. Familia mecánica. Propiedades del viento. Daño de ataque. Mil cuatrocientos defensa. Mil doscientos. Sin efecto. Luego, el halcón mecánico ataca al derivado de la oveja. El robot dio la orden. La comisura de la boca de Jufeng levantó un arco y dijo. Activo la tarjeta trampa, la fuerza reflectora del escudo divino. Esta carta solo se puede activar cuando el monstruo del oponente ataca, y el efecto es destruir todos los monstruos representados por el ataque del oponente en el campo. Golpe. Las dos cartas de monstruo en el campo del robot fueron destruidas directamente. ¿Cómo? El robot parecía horrorizado. Sus dos monstruos son en realidad. Al ver la apariencia del robot, Jufeng solo sintió que la otra parte era tan ingenua. Para ser honesto, realmente no sé cómo la otra parte logró el puesto de jefe de la compañía de caballitos de mar. Finalmente, sello una tarjeta y termino la ronda. En este momento. El robot está furioso. Es mi turno, robar cartas. Al ver la carta robada, Jufeng supo que la otra parte no tenía el siguiente turno. Ahora, activo el efecto de dominación, y sacrifico los cuatro derivados de ovejas en el campo para darle a la otra parte dos mil de daño. Por cada sacrificio de quinientos, cuatro es dos mil. Acto seguido. Bajo el efecto de cañones de artillería. Los cuatro derivados de cría en el campo de viento de natación desaparecieron. Y la salud del robot. Directamente medio oído. Maldita sea. El robot está muy molesto. Pero lo bueno. También tiene dos mil puntos de salud. Jufeng dijo. Lanzo una carta mágica de ataque rápido de mi mano, como chivo expiatorio. Luego. Cuatro derivados de ovejas más aparecieron en el campo de Jufeng. Nani. Las pupilas del robot se ensancharon. Todo bien. Como robot, no tiene alumnos en absoluto. Jufeng dijo. Activaré el efecto del conjunto de cartas nuevamente y sacrificaré los cuatro derivados de ovejas en el campo. Los cuatro coaderos en el campo desaparecieron. La salud del robot va directamente a cero. Yo en realidad, perdido en dos rondas. Esto hace que sea algo difícil para el robot aceptar este resultado. Capítulo 107. Deja que el enemigo sienta el dolor. Hermano Jufeng, es genial. Shizuka estaba emocionada. Solo se puede decir que el hermano Jufeng es demasiado poderoso y resolvió al enemigo en tres o dos clics. Ustedes me hacen esperar, ahí, acompañado de un grito. El robot desaparece sin dejar rastro. No sé qué pasó con mi hermano y los demás. Shizuka no pudo evitar preocuparse. Tuve la suerte de conocer al hermano Jufeng. Si solo hay una persona, en ese momento, definitivamente será derrotado y quitado del cuerpo. No te preocupes, estoy seguro de que estarán bien en la ciudad. Usted Feng lo consoló. MMM. Shizuka asintió. No conocía la situación y solo podía pensar en un buen lugar. Cuando Yukaze y Shizuka se fueron poco después de esto. Otra puerta fue golpeada. Ninguno de los dos sabía lo que había al otro lado de la puerta. Hermano Jufeng, ¿vamos a entrar? Preguntó Shizuka, parpadeando. Entra, si hay algún oponente, te protegeré. Feng dijo con seguridad. MMM. Creo en el hermano Jufeng. Shizuka sonrió. Cuando los dos entraron, el ambiente circundante cambió. Este es un campo de hielo. Sintiendo el frío a su alrededor, Jufeng solo puede suspirar ante el poder de este mundo virtual. Es muy frío. Shizuka no pudo evitar temblar. Pero pronto. Señaló a una persona no muy lejos y dijo felizmente. Parece ser la hermana Kyoko. Jufeng miró inconscientemente, era realmente un albaricoque, así que dijo. Entonces apresurémonos. Uh. Shizuka asintió. Luego. Los dos caminaron rápidamente hacia él. Y Kyoko no mencionó más sorpresas después de verlos a los dos. Yukaze, Shizuka, es genial verte. Kyoko sonrió. Shizuka asintió. Nosotros también. ¿Estás en peligro? Kyoko dijo con preocupación. Conocía uno, pero el hermano Jufeng ganó en tres o dos clics. Los ojos de Shizuka mostraron adoración, por cierto, ¿qué hay de ti, hermana Kyoko? Conocía una criatura extraña y escapé aquí de una manera aterradora. Kyoko dijo con gran alegría. La extraña criatura era un hombre salvaje, muy grande. Después de charlar un rato, los tres fueron a buscar otros compañeros. Unos veinte minutos después. Repentinamente. Un pingüino bloqueó el camino y dijo. Kyoko Mayazaki, mi cuerpo está en mi ojo. Kyoko resopló, ¿qué eres? HMPH, soy uno de los cinco grandes, no es una cosa. El pingüino estaba un poco enojado, y luego, con una cara codiciosa, dijo. Kyoko Mayazaki, ven al duelo, mientras yo gane, tu cuerpo me pertenecerá, jajai. En este momento, Kyoko solo sintió que la otra parte era tan desagradable. Kyoko Mayazaki, no deberías tener miedo, ¿verdad? Dijo el pingüino con desdén. No estoy asustado. Para el duelo, Kyoko todavía tiene algo de confianza. Pero todavía estaba preocupado. Si realmente pierdes. No me atrevo a pensar en eso. Yufen miró la expresión de Kyoko, y parecía que tenía que salir solo, así que le dijo al pingüino. Solo déjame ser tu oponente. Tu viento, Kyoko estaba un poco conmovida. Quiero el cuerpo de Kyoko Mayazaki, no el tuyo. Pingüino dijo con una mirada de disgusto. En el cuerpo masculino, el viento de natación es definitivamente muy bueno. Pero con algo mejor frente a él, ¿cómo podría elegir el cuerpo de un niño? Le pedí a Yufen que peleara por mí, y si Yufen perdió, significa que perdí. Para el viento de natación, Kyoko cree naturalmente al 100%. ¿En serio? Una delicia para los pingüinos. Kyoko asintió. El duelo estaba a punto de comenzar, y Shizuka dijo con una mirada de fe. Hermano Yufen, definitivamente ganarás. Viento de natación. Salud 4000 pingüino. Salud 4000. Mi líder de mazo es este. Vio. La artillería de cañón apareció junto a Yufen. Los pingüinos, por otro lado, se ven desdeñosos. Su líder de mazo es como el robot, él mismo, el pingüino pesadilla. Después de sacar cinco cartas, Yufen sacó primero la sexta, agarrando así el derecho de atacar primero. Dije adentro para convocar a un monstruo, luego cubrir dos cartas y terminar el turno. Es el turno de los pingüinos. Después de sacar una carta, dijo. Invoco pingüinos voladores. Pingüino volador. Cuatro estrellas animales acuáticos. Propiedades del agua. Daño de ataque. 1200 poder de guardia. 1000. Sin efecto. Cuando se trata de pingüinos voladores, sus orejas son como alas. El pingüino dijo. Ahora, me activo a mí mismo, es decir, el efecto del líder del conjunto de cartas, y el poder de ataque del monstruo de atributo agua en mi campo aumenta en 200 puntos. Pingüino volador. Poder de ataque 1200-1400. En este sentido, Jufeng lo descartó. Tratar con este tipo de juego de cartas de monstruos de pizarra, si su juego de cartas de pozo pesado del inframundo pierde, será un infierno. Pingüinos voladores, ataquen. Ordenó el pingüino. Vio. Los pingüinos voladores sobrevolaron. Luego usó su boca para atacar al monstruo en el campo de viento. En este momento, el monstruo interior ha revelado su verdadero rostro. Es una esfera gigante. Parece malvado. Golpe. La esfera se hizo añicos de inmediato. Virus gigante clan demonio. Propiedades oscuras. 4 estrellas daño de ataque. 1000 defensa. 100. Jufeng dijo. Dado que el virus gigante fue enviado al cementerio por el daño de la batalla, se activó su habilidad especial. Primero, debes recibir 500 daños de salud pingüino. 4000-3500 de salud. El pingüino sonrió con desdén, solo 500 puntos. Jufeng continuó. El segundo efecto de esta carta es invocar especialmente una carta con el mismo nombre de tu propio mazo en forma de representación de ataque. Repentinamente. Hay dos esferas más en el campo de natación. Esto hizo que el pingüino frunciera el ceño. Pero rápidamente se relajó. Los dos monstruos del otro lado probablemente sean sacrificios por invocar monstruos superiores. Incluso si no fuera así, como máximo, te habría costado 1000 puntos de vida, no es gran cosa. Finalmente, cubro dos cartas y termino la ronda. Ambas son cartas trampa. Sería bueno si la otra parte realmente convocara al monstruo superior y luego lo atacara. Si Jufeng supiera lo que pensaba la otra parte, definitivamente se sentiría divertido. Porque en su mazo, no hay una orden de monstruo superior en absoluto. Capítulo 108. Ofensiva del inframundo. Mi turno. Jufeng sacó uno del mazo y dijo. Este es el final del juego. Nani. El pingüino que reaccionó dijo un poco enojado. ¿Quieres ganarme en esta ronda? Así es. Feng admitió muy secamente. Niño, si te atreves a menospreciarme, definitivamente te haré perder miserablemente. Dijo el pingüino con una risa enojada. Saber. Tiene tanto monstruos como cartas trampa en la cancha, ¿cómo puede perder? Jufeng dijo. Activo la carta mágica y la pluma de cóndor barre. Su efecto es destruir todas las cartas mágicas y de trampa en el campo del oponente. Luego. Sopló un fuerte viento. Y las dos cartas de cobertura en el campo de pingüinos se rompen directamente. Mi trampa y los pingüinos se sorprendieron. Pero rápidamente se calmó. Todavía tengo un monstruo en mi campo, está bien. Jufeng dijo. Luego, activo la carta mágica y cambio mi corazón. El efecto de esta carta es controlar un monstruo en el campo del oponente antes del final de la ronda. Luego. Los pingüinos voladores desertaron directamente y llegaron al campo del viento nadador. Pero. Debido a la pérdida del aumento en el dominio de la cubierta. Así que. El poder de ataque del pingüino volador se convirtió en el mismo, es decir, 1200. En este momento, la expresión del pingüino no es para mencionar lo fea que es. Pero lo que lo alivia es. El poder de ataque combinado de los tres monstruos en el campo del oponente es 3200. Y su propia salud es 3500. Así que. Quedan 300 puntos. Jufeng dijo. Ahora es el escenario de la batalla, el virus gigante, el ataque del pingüino volador. Luego. Los ataques de los tres monstruos cayeron sobre el pingüino uno tras otro. Ser atacado por un virus gigante es solo eso, cuando el pingüino está enojado. En realidad es atacado por su amado monstruo. Era como si hubiera sido apuñalado por una mujer a su lado. Jufeng dijo. El siguiente es el segundo escenario principal, quiero activar el efecto de la dominación del grupo de cartas. Pingüino. No sabe nada sobre el mazo de cartas del oponente. Solo espero que no sea muy lamentable. Jufeng continuó. La habilidad especial de la artillería de cañones que sacrificar un monstruo en su campo puede hacer que el oponente reciba 500 daños de salud. Ahora, ofreceré tus pingüinos voladores como sacrificio. Vio. Los pingüinos voladores desaparecen en un destello de luz. También va acompañado de la puesta a cero de la salud del pingüino. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Los pingüinos saltaron de miedo. Le costaba aceptar ese hecho. Y entonces. Todo su cuerpo desapareció. Sabía que el hermano Jufeng ganaría. Shizuka no se sorprendió en lo más mínimo. Lo mismo ocurre con los albaricoques. Es solo que no esperaba que Jufeng ganara tan rápido. Después de todo, solo han sido dos rondas. Próximo. Los tres buscaron juntos. Espero conocer a otros compañeros. Finalmente. Encontré una puerta. Los tres entraron. Llegaron a un templo. Honouchi, hermano, juego y mira estos dos. Los tres de Jufeng quedaron gratamente sorprendidos. Todo el mundo y el juego sonrió. Lo mismo ocurre dentro de la ciudad. Sin embargo, en ese momento, Honouchi estaba en duelo con su oponente. Jufeng echó un vistazo a la salud de los dos. Todo cuatro mil. Parece que recién está comenzando. Hermano, debes ganar. Shizuka vitoreó. No te preocupes, definitivamente derrotaré a este tipo. Honouchi dijo con confianza. Unos minutos más tarde, Honouchi lanzó un dado de ángel contra uno de los monstruos en su campo. Cuando finalmente paré, eran las seis. Bueno. Honouchi está encantado. De esta manera, su poder de ataque de monstruos puede convertirse repentinamente en tres mil. Pero en ese momento. Los dados movieron repentinamente y se convirtieron en uno. Esto significa que el ataque del monstruo se multiplica por uno, lo que equivale a ningún aumento. ¿Cómo es eso? La faz de la ciudad cayó. Al ver el anime Yukaze, sé que no es mala suerte en la ciudad, sino que la otra parte hace trampa. Sí. Solo se puede decir que no importa cuán poderoso sea el rey del juego, no puede vencer al anciano. El duelo continúa. Cada vez que se usa la carta de la suerte en el castillo, ninguno de ellos es acertado. Esto hizo que Honouchi dudara de sí mismo. Preguntándose en secreto si fue abandonada por Lady Luke. Aunque el oponente hace trampa, Yukaze cree que Honouchi ganará, después de todo, este es el caso en el anime. Justo en este momento. Apareció una luz. Apareció un niño pequeño. Señor Nayai. Uno de los cinco grandes, Ohokachikusen, estaba sorprendido y muy emocionado. Sintió que Lord Nayai había venido a felicitarlo, porque estaba a punto de ganar. Nayai dijo con una cara fría. Ahora, declaro este juego nulo y sin efecto. ¿Qué? Ohokachikusen se sorprendió, después de todo, iba a ganar. ¿Y entonces? Ohokachikusen preguntó desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué? Nayai se burló y dijo. ¿Crees que no me enteré de tus trucos de trampa? ¿Qué? Honouchi se sorprendió. Resultó que no fue abandonado por Lady Luke, sino que la otra parte hizo trampa. Esto restableció la confianza en la ciudad. Esto esto y Ohokachikusen tuvo que morderse la lengua y dijo. Señor Nayai, para ganar, está bien jugar algunos trucos. ¿Te atreves a desobedecer mis órdenes? Los ojos de Nayai se agrandaron. No, no te atrevas y aunque Ohokachikusen no está dispuesto, no hay forma de que deje que la otra parte controle su vida o su muerte. Originalmente. Este duelo va a ser cancelado. Pero Honouchi dijo que dejara que el juego continuara. En sus palabras, lo es. Una vez que comienza el duelo, pase lo que pase, nunca se abandonará a la mitad. Nayai se sintió divertida, ya que quieres perder, entonces puedes hacerlo. Las palabras cayeron. Su figura desapareció. A continuación, el juego continúa. No hay duda. Honouchi ganó el juego. ¿Cómo es esto posible? Ohokachikusen parecía incrédulo. Originalmente era dominante, pero resultó. Debido a su derrota, Ohokachikusen desapareció frente a los ojos de todos. Próximo. Varias personas hablaron brevemente sobre sus experiencias. Desde la boca del juego, Yufen aprendió. El juego también derrotó a los cinco grandes. Derrotó a dos por sí mismo. Más el juego con la victoria de la ciudad. Otras palabras. Queda uno. Quizás el único que queda ha sido derrotado por el caballito de mar. Capítulo 109 Onda que se convirtió en mono. Próximo. Varios jugadores en el juego planean ir a Onda y migraron. Espero que ellos dos estén a salvo, por cierto, y los hermanos se ahorcé. Cuando varias personas encontraron una puerta, entró. Aparece una nueva escena. Alrededor hay fábricas, y el aire está lleno de olor a aceite. Considerándolo todo. El ambiente no es muy bueno. Es el caballito de mar y la ciudad apunta no muy lejos. No solo el caballito de mar, sino también Keipei. Luego. Yufen y varias personas se acercaron rápidamente. Eres tú. El caballito de mar dijo con una cara solitaria y una cara inexpresiva. Anti-Wandipin, estaba extremadamente feliz después de ver a todos. Hola chicos, ja ja y repentinamente. Salta desde una altura solo. A esta persona. Todo el mundo está familiarizado con él. Porque él es exactamente Onda. Es genial que estés bien Onda. Honouchi se acercó apresuradamente. Onda sonrió con frialdad. Luego le dio un puñetazo a Honouchi, que se acercó. Tomados por sorpresa. El castillo es uno por uno. ¿Qué estás loco Onda? Honouchi se cubrió la cara y dijo con una mirada de incredulidad. Eh. Onda ignoró a Honouchi. Y pateó hacia el caballito de mar. El caballito de mar esquivó el ataque con el ceño fruncido. Pero de repente. Onda agarró a Kei. Bastardo y el caballito de mar estaba furioso. Saber. Kei peye su escala inversa. Se ahorcé, como me trataste en la empresa, ahora, quiero venganza, ja 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 y Onda se rió. Entonces huye inmediatamente. Estas palabras, junto con el tono familiar, Se ahorcé inmediatamente juzgó que la otra parte no era Onda en absoluto, sino Soichiro Ota, uno de los cinco grandes. Para Kei pey, el caballito de mar lo persiguió desesperadamente. Próximo. Onda condujo una motocicleta para escapar. Y el caballito de mar tuvo que conducir una motocicleta para perseguirlo. Pero. Solo había dos motos, y las otras ya no estaban. ¿Por qué Onda se volvió así? Honouchi se rascó la cabeza, inseguro. Si esperaba que fuera correcto, Onda debería estar ocupado por los cinco grandes. Fen dijo con un suspiro. Simplemente sucedió en el anime, pero no esperaba que sucediera en la realidad. Esto y los ojos de Honouchi se abrieron. Aunque un poco difícil de aceptar. Pero esa es la única forma de explicarlo. Aunque el cuerpo de Onda está ocupado, debemos tener una forma de salvarlo. Para evitar que todos estén demasiado tristes, Yufen los consoló. Sí, sí, debe haber una manera. Honouchi parecía firme. Y todos los demás asintieron. Todos, todos ustedes están aquí, es un placer conocerlos. Después. Llegó una voz familiar. Todos se giraron para mirar. Era Oka-Dragón. Al ver al dragón real, todos dieron un suspiro de alivio. Me temo que la otra parte también se llevará su cuerpo. Inmediatamente, Migaryu erbajó la cabeza y dijo. Onda, él estaba, todos sabemos que fue quitado de su cuerpo. Honouchi dijo impotente. Los ojos de Yugaroner se abrieron un poco. No esperaba esta noticia. Próximo. Migaryu le habló de él y de Onda. En realidad es bastante simple. En este mundo virtual, él y Onda pronto se encontraron. Mientras buscaba una salida. Apareció un robot. Luego. Los dos luchan contra el robot juntos. Es decir, dos docenas uno. En el transcurso de la batalla. Onda perdió. Pero lo bueno es. El dragón imperial ganó. Por las palabras del garón real, Yufen lo sabía. El tipo que tomó el cuerpo de Onda era el mismo robot que derrotó. Tufen no te lo esperabas. Después de que el robot perdiera consigo mismo, podría desafiar a otros. En todo caso, debe ser que Nayado le dio una oportunidad. Por cierto, miga, este monorobot a tu lado Yufen señaló. Cuando el garón imperial apareció antes. El monorobot lo siguió. Pero Yufen lo sabe. Este monorobot es Onda. Desde que se llevaron el cuerpo de Onda, su alma estaba unida a un mono. No sé cuál es el origen, pero siempre me ha seguido. Para este monorobot, Yugar Yuer siempre se ha preguntado. Siento que quiere expresar algo, pero realmente no puedo entenderlo. Y en este momento. El monorobot rascó desesperadamente algo con la mano. Da una sensación muy divertida. ¿Será este un espía enemigo? Creo que es mejor destruirlo. Sugirió Houchi. Uno escucha Onda se sorprendió. Bueno en la ciudad, en realidad quieres destruirte a ti mismo. Espera, creo que se comporta un poco como una persona. Fen dijo apresuradamente. ¿Como una persona? Houchi preguntó inconscientemente. ¿Tú, Fen, como quién? Es como Onda. Dijo Fen. Escucha esto. Onda se movió, o el viento era bueno, en realidad se puede ver. Es como dentro de la ciudad. Y entonces. Onda asintió desesperadamente y se señaló a sí mismo. Si pudiera hablar, definitivamente diría. Soy Onda, soy Onda. Tú, Fen, al escucharte decir esto, es realmente un poco como Onda. Observé a los monos robot en la ciudad ir acierto. Y todos asintieron. De repente pensé en una posibilidad. Yu Fen analizó de inmediato. Se llevaron el cuerpo de Onda, por lo que su alma entró en este mono robot. Todo el mundo estaba atónito. Pero seamos honestos. Es realmente posible. Efectivamente, solo se puede confiar en Yu Fen. Onda gritó para sus adentros. Si Yu Fen no está allí, realmente puede ser destruido por la ciudad, lo que sería demasiado triste. ¿Eres Onda? Asiente si es así, sacude la cabeza si no. Yu Fen dijo con una cara seria. Luego. El mono asintió desesperadamente. Yu Fen dijo. Parece que es realmente Onda. Realmente no esperaba que Onda se convirtiera en un mono, pero afortunadamente está bien y luego solo necesito recuperar su cuerpo. Houchi dijo felizmente. Y todos asintieron. Saber. Si hay un problema con el alma, realmente se acabó. Próximo. Varias personas encontraron un auto. Es relativamente grande y puede acomodar a todos. Luego. Yu Fen condujo el automóvil y llevó a todos a encontrar la mesa de caballitos de mar. Capítulo 110. Onda con una personalidad quíntuple. Y el caballito de mar, en pleno proceso de persecución. Fue bloqueado por un tipo con una túnica negra y el rostro cubierto. Incluso la motocicleta resultó dañada por el otro lado. Maldita sea. Al ver a su hermano menor siendo llevado cada vez más lejos por Onda, la ira del caballito de mar ardió. Caballito de mar, mientras me ganes, tu hermano estará bien. El tipo de túnica negra dijo con indiferencia. A pesar de su ira, Seahorse aceptó el desafío por el bien de su hermano menor. No mucho después del duelo, el caballito de mar desató una carta trampa. Pero esta carta trampa fue inmediatamente invalidada. Podría ser que el líder de tu mazo sea ahí. El caballito de mar pensó en algo y se sorprendió un poco. Así es, mi líder de mazo es el Kiborg Soga. Palabras. El tipo de túnica negra arrojó la túnica sobre su cuerpo, revelando su verdadero rostro. El juego continúa. Y Yufen y otros también encontraron aquí. Tengo que decir. La competencia es intensa. Pero al final. El caballito de mar ganó con el ataque del dragón blanco de ojos azules. Pero. El Kiborg Soga desapareció después de perder. Maldita sea y el caballito de mar apretó los puños. Saber. También quería preguntar sobre el paradero de K-Pay. Varias personas del juego se acercaron. Sea or sea, vamos a buscar juntos a K-Pay. El juego dijo con entusiasmo. No necesito tu ayuda y las palabras cayeron. El caballito de mar se precipitó hacia adelante. Solo quiere encontrar a K-Pay rápidamente. Caballito de mar, esperanos y el juego siguió. Y otros tienen que hacer lo mismo. Pero no pasó mucho tiempo. Todo el caballito de mar desapareció. Para este caso. Los juegos y otros no tienen ni idea de lo que está pasando. Yufen cree que deberían ser las manos y los pies de Naya. Justo en este momento. Onda apareció con una cara sombría. Al ver su cuerpo, el mono gritó enojado. En este momento. Las almas de los cinco grandes están todas en el cuerpo de Onda. La gente que no sabe piensa que su personalidad está dividida. Con el fin de obtener más cuerpo, los cinco grandes lanzaron un desafío. Después de todo, no querían que cinco personas ocuparan un cuerpo. Déjame hacerlo. Tufen se puso de pie. Tufen, hay cinco de ellos, ¿estás bien? Houchi dijo preocupado. No te preocupes, definitivamente ganaré. Yufen dijo con una cara confiada. Bueno. Hounouchi eligió creer. Lo mismo ocurre con los demás. Pronto. El duelo comenzó oficialmente. Los cinco grandes son una ronda a la vez. Si el mazo está dominado, quien tenga el turno será el que domina el mazo. Y el líder del grupo de cartas del viento, artillería de cañón como siempre. Pronto. Ambos lados sacaron cinco cartas. Yo atacaré primero. Yufen sacó la sexta carta primero y luego dijo. Dije adentro para convocar a un monstruo, luego cubrir dos cartas y terminar la ronda. Sus dos cartas son probablemente trampas, así que iré primero. Dijo Soga. Otros, sin embargo, estaban un poco descontentos. Pero después de pensarlo, acepté. Soga sacó una carta primero. Luego convocó a un monstruo robot de aspecto algo fuerte. Buscador de contraseñas. Tres estrellas. Familia mecánica. Propiedades de la tierra. Daño de ataque. Mil trescientos cincuenta. Poder defensivo. Mil ochocientos. Efecto. Esta carta se activa al calcular el daño de la batalla con el monstruo guerrero, y el poder de ataque y defensa de esta carta solo aumenta en dos mil. En opinión de Yufen. Este es definitivamente el asesino del clan guerrero. Sin embargo, no hay ningún clan guerrero en sus cartas. Exploradores de contraseñas, lleven a cabo el ataque. Ordenó el Kiborg Soga. No estaba preocupado en absoluto ahora. Debido a sus habilidades especiales, las cartas de trampa en el campo estarán selladas, van. El monstruo en el interior del viento fue destruido. Sin embargo, debido a que es un virus gigante, su habilidad especial está activada. Entonces, Yufen dijo. Cuando el virus gigante sea destruido por la batalla, recibirás quinientos daños, y también puedo invocar especialmente una carta del mismo nombre del mazo. Las palabras caen. Aparecieron dos virus gigantes más. Terminaré esta ronda. El efecto del hombre artificial Soga no solo sella a la otra parte, sino que también se sella a sí mismo. Así que no hay tarjeta de trampa. Pero la siguiente ronda es el turno de la otra persona. Después de todo, en ese momento, el Deckmaster cambiará, es mi turno, robar cartas. Al ver la carta extraída, Yufen sonrió levemente. Quiero darte un bebé. Nani. El hombre artificial Soga es desconocido. Sal, Ameba. Vio. Un monstruo como una bola de agua apareció en el campo de natación. Ameba. Uno estrella propiedades del agua. Animales acuáticos. Daño de ataque. 300 poder de guardia. 350. Efecto. Cuando el control de la carta indicada en el lado de la mesa del campo se transfiere al oponente, el oponente recibe 2000 de daño. Esta tarjeta solo se puede activar una vez cuando se indica en el lado de la mesa del campo. ¿Cómo puede si Yufen convocará un monstruo con un poder de ataque tan bajo y sigue siendo una representación de ataque? El camino en la ciudad es incomprensible. Soga, un hombre artificial, estaba un poco cauteloso. Estaba seguro de que el otro monstruo definitivamente tendría un efecto. Yufen dijo. Luego, activo la tarjeta mágica y fuerza la transferencia. Y su efecto es que cada lado elige uno monstruo en su propio campo, y luego el monstruo elegido intercambia el control. Elegí a Meba, y tú, dado que solo hay buscadores de contraseñas, solo puede ser este. Vio. Bajo el efecto de traslado forzoso. Los dos monstruos intercambiaron el control. El hombre artificial Soga se siente mal. Si los otros tres monstruos atacan. Voy a perder más de 2000 vidas. En ese momento, dos de los gigantes gritaron. Se acabó, se acabó. Después de todo. Lucharon con Yufen. Sepa lo que la otra persona va a hacer. Yufen dijo. Ahora, el efecto especial de la ameba se activa, y cuando su control se transfiere a la otra parte, la otra parte recibirá directamente 2000 daños. Nani. El Kiborg Soga se sorprendió. Próximo. Tú, Fen, dejaste que los monstruos atacaran en su campo. Luego. La salud de los cinco grandes va directamente a cero. Ustedes perdieron. Anunció Fen. Esta vez. Incluso el efecto de la artillería de cañón es inútil. Honouchi y los demás están muy felices. Pero el más feliz es Onda. Como Yufen ganó, entonces su cuerpo debería poder regresar. Capítulo 111. El duelo del cielo y la tierra. Ustedes cinco desperdicios, denme la muerte ahora. Después. La voz de Naya apareció en la cabeza de los cinco grandes. Lord Naya le perdona la vida. Lord Naya le perdona la vida y... Los cinco grandes suplicaron. No quieren perder. Pero ¿quién hace que el oponente sea demasiado poderoso? Naya dijo con indiferencia. Desaparezcamos todos. Después de todo. No es que no les di una oportunidad. Vio. Los cinco grandes desaparecieron junto con el cuerpo de Onda. ¿Cómo así, mi cuerpo, mi cuerpo y... Onda ladró y saltó ansiosamente. Como no podía hacer un sonido normal, solo podía gritar en su corazón. Si tan solo su cuerpo se hubiera ido. ¿No sería eso un mono toda tu vida? Ahora que lo pienso. Estaba aterrorizado. Mirando la apariencia de Onda, otros no esperaban que sucediera tal cosa. Yufen dijo. Onda, aunque tu cuerpo ha desaparecido, no creo que sea un gran problema, después de todo, este es un mundo virtual, y lo que desapareció antes era solo tu cuerpo virtual. Yufen continuó. Creo que si vuelves a la realidad, volverás al estado original. Al escuchar esto, todos se dieron cuenta de repente. Y Onda se calmó. Y próximo. Todos tomaron acción. En diez minutos, varias personas encontraron una villa grande y entraron. Desde adentro, se obtuvo información increíble. Ese es el origen de Naya. No todos esperaban que Naya fuera en realidad el hijo biológico de Gosaburo Aima. Y ya muerto muy temprano. Lo que está vivo ahora es la conciencia. Por supuesto, ha sabido acerca de estos vientos errantes durante mucho tiempo, después de todo, ha visto anime. Poco después. Todos vieron una puerta en el patio. Después de entrar, la escena cambia. Lo que apareció frente a los ojos de todos fue la aparición de un planeta primitivo. Pronto. Todos vieron a las dos personas que estaban en duelo. Son el caballito de mar y la Naya. Aquí estás. Como si Naya hubiera esperado que el juego y los demás vinieran, déjame mostrarte que derroté al Seaor Se en siete rondas. En este sentido, el juego y otros expresaron su incredulidad. Entonces todos vitorearon a los caballitos de mar. Esto es cierto incluso en Honouchi, que odia a los caballitos de mar. El juego continúa. Y el entorno circundante también está cambiando. De lo primitivo al océano, al glaciar, la era de los dinosaurios. Un buen susto. Luchando, Naya estaba un poco avergonzada. Anteriormente se dijo que derrotaba al caballito de mar en siete rondas. Pero. Estaba a punto de perder. Pero está bien. Porque todavía tiene cartas ocultas. Luego. Naya llamó a Keipei, el favorito del caballito de mar. Después de que el onda falso capturó a Keipei, se lo entregó a Naya. Después. Naya le lavó el cerebro a Keipei. El caballito de mar está a punto de ganar. Pero ahora. Keipei abrió los brazos y le dijo al caballito de mar con un rostro inexpresivo. No lastimes a mi hermano. Debido a las relaciones de lavado de cerebro. Ahora considera a Naya como su hermano. El caballito de mar estaba furioso, extremadamente enojado. Si dejas que el monstruo ataque directamente, entonces tendrás que atacar a Keipei. Luego. Renunció a esta oportunidad de ganar. Es una pena. Naya negó con la cabeza y dijo con una mirada de arrepentimiento. Seamos honestos. Tenía mucho miedo a los ataques de los caballitos de mar. Pero tenía razón. Próximo. Seahorse decide convocar al dragón blanco de ojos azules para liberar a Keipei del lavado de cerebro. Porque la tarjeta del dragón blanco de ojos azules trae muchos buenos recuerdos de él y Keipei. Afortunadamente, el caballito de mar convocó con éxito al dragón blanco de ojos azules y despertó a Keipei. Al ver a Keipei volver a su apariencia original, Seahorse sonrió. Luego, volteó las cartas trampa que cubrían el campo y finalmente luchó. El efecto es sencillo. Es elegir uno monstruo en tu campo, y luego todas las demás cartas y manos en el campo se envían al cementerio, así como al oponente. A continuación, el oponente selecciona uno monstruo de la baraja para invocar en forma de representación de ataque. Finalmente, los dos monstruos fuerzan la batalla. Al final de la ronda, gana el jugador con monstruos en el campo. Si hay otros casos, el juego se empata. El caballito de mar elige naturalmente al dragón blanco de ojos azules. Y creía que la otra parte definitivamente no tenía una carta más fuerte que el dragón blanco de ojos azules. Naya convocó a su propio líder de cubierta, el arca de los milagros. De hecho, esta es una carta mágica ritual, que no es un monstruo en absoluto, y no se invoca desde el mazo. Pero. Boca Barba, entiende todo. Dragón blanco de ojos azules, lanza un ataque, un chorro de luz blanca de destrucción, Caballito de mar se rió. En su opinión. ¿Cómo podría esta nave ser capaz de derrotar al dragón blanco de ojos azules? Guau. El dragón blanco de ojos azules emitió un rayo blanco aterrador. Y el arca de los milagros fue directamente volada. Honouchi y los demás están muy felices. Parece que el caballito de mar va a ganar. Pero Yufen lo sabe. No es tan simple. Cuando el arca de los milagros explotó, apareció una figura desde adentro. Pronto. Todo el mundo puede ver su verdadero rostro. Hay tres pares de alas, dando una sensación muy sagrada. Rey Celestial Zinadu. Ocho estrellas propiedades de la luz. Clan Ángel. Poder de ataque. 3.300 defensa. 3.000 efectos, anime. 1. Cuando esta carta destruye el monstruo de guardia del oponente, la salud actual del oponente se reduce a la mitad. 2. Cuando esta carta está en el campo, restaura el daño de salud recibido por el oponente. 3. Cuando se destruye esta carta, existe una posibilidad de que no se destruya, pero después de eso, no podrá participar en la batalla. Porque el poder de ataque del reino Celestial Zinadu es relativamente alto. Así que. El dragón blanco de ojos azules del caballito de mar fue destruido. Aunque la salud del caballito de mar no se pone a cero. Pero debido a la batalla final, el caballito de mar perdió. Yo en realidad, Seaur se miró incrédulo. Hermano I. Al ver la aparición del caballito de mar, Keipei corrió inmediatamente. Keipei. Seaur se miró a su hermano más importante. Justo cuando los dos estaban a punto de tocarse. Nayades a todos rayos. Cuando Seaur seike y Keipei fueron golpeados, se convirtieron directamente en estatuas de piedra. Por tal comportamiento, sin mencionar el juego y otros, incluso Yufen está muy caliente. En este momento, apareció el sonido del sistema. Lanzamiento de la misión, heredar la salud del caballito de mar y el líder del juego de cartas, derrotar al caballito de mar Nayá, recompensar al verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos y al héroe elemental Esquiman uno cada uno. Tufen estaba sorprendido. Después de todo, hay una tarjeta mezclada con la recompensa, lo que la hace extremadamente sorprendente. Pero tengo que admitir que el efecto del héroe elemental Esquiman no se dice. Héroe elemental Esquiman. Cuatro estrellas Clan Guerrero. Propiedades del viento. Daño de ataque. 1800 Poder de guardia. 300 Efecto. Cuando esta carta invoca o invoca con éxito, puedes elegir uno de los siguientes efectos para activar. 1. Seleccione la magia en el campo, la destrucción de cartas trampa, el número máximo de héroes y monstruos fuera de esta carta en el campo. 2. Añade uno monstruo o héroe del mazo a la carta de mano. Para los héroes elementales, jugar es fusión. Entonces, el segundo efecto de esta tarjeta puede ser más rápido para reunir y mezclar materiales. Incluso si no usas el segundo efecto, tienes la habilidad de destruir magia y trampas. Pero el problema es que no juego mazos de héroes. Entonces, dicho. Mi propio conjunto de tarjetas de ojos rojos verdaderos también es más o menos lo mismo. ¿Será que el sistema dará tarjetas sobre héroes en el futuro? Seamos honestos. Yufen siente que esta posibilidad es bastante grande. ¿En cuanto a si hacer esta tarea o no? Por supuesto que sí. Además, además del héroe elemental Skinman, también hay True Red Dead Black Blood Dragons fusionados con True Red Dead. En ese momento, habrá tres verdaderas fusiones de ojos rojos, por supuesto, el verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos también lo es. Por cierto, dale una lección a Naya, matando dos pájaros de un tiro. Pero hay una premisa, hay que ganar. Capítulo 112 Pesado Pitú vs. Sul. En este momento. Naya miró el juego y los demás, y dijo con orgullo. Siete rondas, exactamente lo mismo que mi profecía. El juego dijo enojado. Naya, si el caballito de mar no es para que Ipey, ¿realmente ganaste? Esto hizo que Naya apretara los dientes. Seamos honestos. Él también quiere derrotar al caballito de mar con fuerza real, pero quien lo hubiera pensado y en ese momento, Yufen dio un paso adelante y dijo. Naya, has actuado así como un hermano caballito de mar, y ahora, quiero heredar. El espíritu de lucha del caballito de mar y te desafiaré. Si no te apuras, el juego te adelantará. Al escuchar esto, Naya no pudo evitar reírse y dijo. ¿Quieres heredar el espíritu de lucha del caballito de mar? En otras palabras, vas a usar los 400 puntos de vida de la vela en el viento del caballito de mar contra mis 7400 puntos. Yufen asintió. Así es, no solo la salud, sino que también tengo que asumir el dominio del juego de cartas del caballito de mar. En cuanto a la cubierta del Seahorse, entonces olvídalo. Después de todo. Tu propio grupo es el que más te conviene. Lo que es más, no hay ningún requisito en la misión para tomar la cubierta del caballito de mar. Está bien, déjame ver cómo se invierten 400 puntos de vida, jajajai. El tono de Naya estaba lleno de burla. Tu viento, Honouchi y los demás estaban extremadamente preocupados. 400 vs 7400. Este poco de salud es demasiado débil. Si no tienes cuidado, pierdes. No te preocupes, definitivamente lo venceré. Yufen mostró una expresión tranquilizadora que hizo que todos se sintieran a gusto. Si ganó, debes devolver a los hermanos Seahorse a su estado original. Tufeng le dijo a Naya. No hay problema. Naya estuvo de acuerdo de inmediato. En su opinión, ¿cómo puede ganar 400 puntos de salud? Pronto. Comienza el enfrentamiento. Naya cambió directamente una baraja. Yufen sabía que estaba cambiando a un mazo de almas. Si el grupo de cartas está al mando, Naya es el rey del reino celestial, Zinadu, y está en el estado del campo. El líder de la baraja del Seahorse es el imperial Seahorse. De todos modos, para Yufen, este líder del juego de cartas no equivale a nada. Si tan solo fuera artillería de cañón, es una pena. Yo atacaré primero. Después de dibujar el quinto, Yufen inmediatamente fumó el sexto, y la velocidad se llamó rápida. En este sentido, Naya se mostró indiferente. Mirando las seis cartas en su mano, ¿cómo decirlo? Dos escudos sagrados y fuerzas de espejo, uno limo de regeneración, uno chivo expiatorio, uno cañón y uno ameba. Sería bueno si hubiera una transferencia forzada. De esta manera, controla directamente el reino celestial Wankinadu de la otra parte. Junto con la capacidad de la ameba para reducir drásticamente la salud, es absolutamente genial. Es un poco lamentable, pero está bien. Ya sabes, hay un total de tres hojas de transferencia forzada. No se tarda mucho en conseguirlo. Yufen dijo. Cubro tres cartas y luego convoco a un monstruo adentro para terminar la ronda. El monstruo del interior es, naturalmente, un limo de regeneración. En el anime, esta carta es realmente muy dura. Mi turno. Naya sacó una carta y dijo con una sonrisa. Activo la carta mágica perpetua, la primavera elemental. El efecto de esta carta es que el monstruo en el campo vuelve a la ocasión de la carta de la mano del titular, que puede restaurar 500 puntos de salud cada uno vez. Luego, convocó a Inabano Witterabit, una carta que puede atacar al jugador directamente. Inabano Witterabit 3 estrellas. Orcos. Propiedades de la tierra. Daño de ataque. 700 poder defensivo. 500. Efecto. Esta carta no puede ser invocada especialmente. Al final de la ronda de invocación, regresa a las manos del poseedor. Cuando hay monstruos en el campo del oponente, puedes lanzar un ataque directo al jugador. Inabano Witterabit, lanza un ataque directo al jugador. Naya ordenó en voz alta. A esto. El sudor salió de las palmas de todos. Si el ataque tiene éxito, Yufen pierde. Después de todo, su salud es de solo 400. Yufen inmediatamente volteó una carta en el campo y luego dijo. Active la fuerza del espejo del escudo divino. El efecto de esta carta es que cuando el oponente ataca, destruye todos los monstruos representados por el ataque en el campo del oponente. Naya se sorprendió. Nani. Bueno. Gran alegría en la ciudad. Saber. El líder del juego de cartas de Naya, Eavenly Realm, Wanzina, estaba en el campo. Y también una representación de ataque. Otras palabras. Tufen ganó este juego. Bajo el escudo divino, fuerza reflectora, efecto. El conejo blanco fue destruido. Pero Eavenly Realm, Wanzina lo hizo. A esto. Honouchi y los demás se sorprendieron. Naya dijo con un rostro tranquilo. El efecto del rey del reino celestial Zinadu se activa, y solo se puede salvar de la destrucción una vez, pero como precio, la siguiente carta no puede participar en la batalla. Luego. Eavenly Realm, Wanzina se convirtió directamente en un estado no convocado. En este sentido, Yu Fen no pudo quejarse. Cubriré una carta y terminaré la ronda. Dijo Naya. Mi turno. Fen sacó una carta. Cuando veas esta carta. Tú, Fen, no sabías qué decir. Porque es otro escudo sagrado y fuerza espejo. Dos rondas. Sacó las tres cartas de la baraja. Tu Fen dijo. Punto punto punto. Cubro una carta, luego invoco el cañón y luego volteo el limo de regeneración para invocar. Ver el limo regenerado. Honouchi y los demás se sorprendieron. Después de todo, Malik lo usó en primer lugar. Pero tengo que admitirlo. Esto funciona muy bien. Yu Fen ordenó. Artillería de cañón, regenerar limo, lanzar un ataque directo contra el jugador. El poder de ataque del cañón era 1400. Y la regeneración es limo es 1500. Eso suma 2.900. Naya no lanzó la portada. En cambio, sufrieron directamente el daño. Noa. Puntos de salud 7.400-4.500. Terminaré esta ronda. Dijo Fen. Robar cartas. En este momento, Naya ya estaba un poco enojada. Liberó la olla de la lujuria y sacó dos cartas de la baraja. Con dos cartas más en la mano, Naya dijo. Convocó a Asura. Asura. Cuatro estrellas propiedades de la luz. Clan Ángel. Daño de ataque. 1700 poder de guardia. 1200. Efecto. Esta carta no puede ser invocada especialmente. Al final de la ronda de invocación, regresa a la mano del poseedor. Esta carta puede realizar un ataque a cada uno de los monstruos presentes en el campo del adversario. Naya ordenó. Asura, ataca la artillería de cañón. Yu Fen inmediatamente levantó la tapa. Activo la fuerza reflectora del escudo divino. ¿Por qué es este otra vez? Las comisuras de la boca de Naya se torcieron. No necesito decir más sobre el efecto de esta carta. Fen dijo con frialdad. H.M.P.H. No seas demasiado feliz. Naya también levantó la tapa y dijo. Activo la carta trampa, el arma fantasma. Y su efecto es que cuando se destruye un monstruo del alma en tu propio campo, puede evitar ser destruido. Así que sirviente. Asura perdonó una sola destrucción. Capítulo 113. Naya, que estaba muy picada. Naya dijo con una sonrisa burlancia. Asura puede atacar a todos los monstruos en el campo del oponente, por lo que esta carta también puede atacar nuevamente. Luego. Naya una vez más emitió una orden. En Asura, también hay un escudo sagrado y una fuerza de espejo en el campo de viento de limo de regeneración de ataque. Pero esta vez no empezó. Así que. Bajo el ataque de Asura. El limo de regeneración está muerto. Pero debido a su efecto, fue revivido de inmediato. La diferencia en el poder de ataque entre los dos es de 200 puntos. Así que. El viento se resta en 200 puntos de salud. Viento de natación. Salud 400-200. Ahora es aún más ventoso. Debido a mi efecto de decdominance, restauraré tu salud perdida. Noa. Salud 4500-4700. Finalmente, cubro una carta y termino la ronda. Naya dijo de inmediato. Desde que mi unión terminó, los Asuras están de vuelta en mis manos. Al mismo tiempo, se activó el efecto de la primavera elemental. Mi salud se restablece en 500 puntos. Noa. Salud 4700-5200. Mi turno. Feng sacó una carta. Esta tarjeta es una transferencia forzada. Esto lo dejó un poco sin palabras. ¿Por qué no hay monstruos en el campo de Naya? Yufen ordenó. Artillería de cañón. Ataque. Naya levantó la tapa y dijo. Activo la carta trampa, barrera del caos, campo de fuerza del caos. El efecto de esta carta es que, con motivo del ataque del monstruo del oponente, el monstruo con el poder de ataque más alto en el campo del oponente se ve obligado a luchar contra el monstruo con el poder de ataque más bajo, y el daño de batalla se restaura a nuestra salud, y después de eso, la fase de batalla termina. ¿Qué? Yufen se sorprendió. Solo tiene 200 puntos de salud. Luego. Bajo el efecto de Chaos Barrier, Chaos Force Field. Los limos de regeneración y los cañones de cañón se matan entre sí. Regenera el poder de ataque del limo 1500. La artillería de cañón es 1400. Entonces. La artillería de cañón fue derrotada. Esto también reduce la salud del viento en 100. Naya, por otro lado, aumentó es número. Viento de natación. Salud 200-100. Noah. Puntos de salud 5200-5300. Naya dijo. El efecto de dominio de mi mazo se ha activado. Luego. Naya recuperó otros 100 puntos. Noah. Puntos de salud 5300-5400. Seamos honestos. El sudor frío de Fen salió en este momento. Afortunadamente, el ataque de los dos es solo 100 diferente, de lo contrario y... Terminaré esta ronda. Fen apretó los dientes. Esta salud es demasiado baja después de todo. Todo tiene la culpa de los caballitos de mar, ¿por qué no dejas un poco más? Mi turno. Naya sacó una carta y dijo. Invocó a Asura y luego lanzó un ataque contra el limo de regeneración. Yufen volteó la tapa. Activo la fuerza del espejo del escudo divino. Naya. ¿Cómo está este otra vez? Casi maldijo. Luego. Bajo el efecto del escudo divino y el poder del espejo, Asura destruyó directamente a Naya, apretó los dientes y dijo. Termino esta ronda. Mi turno. Fen sacó una carta. Cuando vio la carta robada, Yufen casi vomitó una bocanada de sangre. De nuevo traslados forzados. Tengo amebas y chivos expiatorios. Pero hay una premisa, debe haber monstruos en el campo del otro lado. Convertiré el limo de regeneración en una representación de guardia y luego, cubriré dos cartas para terminar la ronda. Tufen no puede evitar el camino. Solo tengo 100 puntos de salud. Entonces, si no tienes un limo de desove, no puedes hacerlo. Las dos hojas en la portada son transferencias forzadas, aunque es inútil, pero también es bueno para poner más celosa a la otra parte. Después de sacar una carta, las comisuras de su boca se levantaron y dijeron. Convocó a un monstruo dentro y terminó esta ronda. En este sentido, el viento es muy feliz. Finalmente hay monstruos en el campo del otro lado. Saber. Las transferencias forzadas también son efectivas contra los monstruos internos. Mi turno. Tufen fumaste uno. Es la declaración del dios de la carta trampa. Está bien. Sin embargo, la mitad de tu salud se paga cuando lo activas. De todos modos, solo tiene 100 puntos. Bajo en esta medida. Es lo mismo que pagues o no. Yufen dijo. Sello una tarjeta y luego convoco a Moeba. Luego, activo la tarjeta mágica y forzo la transferencia. Elijo a Moeba, y tú, solo puedes elegir el monstruo interior, y luego, se intercambia el control de los dos monstruos. Naya se sorprendió. Nani. Luego. Bajo el efecto de traslado forzoso. A Moeba y el monstruo interior han intercambiado el control. Yufen dijo. En este momento, el efecto de la ameba se activa, y cuando el control de esta carta se transfiere a la otra parte, la otra parte recibirá 2000 daños. Noah. Puntos de salud 5400-3400. Para Naya. Está bien intercambiar monstruos. Porque el monstruo dentro de él se usa como sacrificio. Pero de repente dejó caer tantos puntos de salud, lo que lo hizo un poco infeliz, pero no había forma de hacerlo por un tiempo. Yufen echó un vistazo al monstruo interior de la otra parte. Resultó ser Ryuguno-ji. Ryuguno-ime 3 estrellas. Clan de magos. Propiedades de la luz. Daño de ataque. Cero poder defensivo. Cien. Efecto. Esta carta no se puede invocar especialmente y regresa al titular de la tarjeta al final de la ronda de invocación. Al invocar o voltear una invocación, esta carta puede cambiar la representación seleccionando un monstruo representado en el costado de la mesa en el campo del oponente. Terminaré esta ronda. Dijo Fen. Jerge, es mi turno. Naya sacó una carta y dijo. Tomaré la ameba en el campo como sacrificio, baja, Fénix. Fénix. 6 estrellas, aves y bestias. Propiedades inflamatorias. Daño de ataque. 2.100 poder de guardia. 1.800. Efecto. Esta carta no se puede invocar especialmente y regresa al poseedor al final de la ronda de invocación. Cuando esta carta es invocada o invertida, todas las cartas mágicas y de trampa colocadas en el campo del oponente son destruidas. Naya dijo en voz alta. Ahora, el efecto del Fénix se activa y destruye toda la magia o trampas en el campo del oponente cuando se lo invoca o lo invoca especialmente. Solo hay tres cartas en el campo del oponente. Es bastante rentable para él de todos modos. No es tan fácil, activo la carta trampa, la declaración de Dios. Yufen continuó. Pago la mitad de mi salud para activar el efecto, que puede invalidar una de las invocaciones de monstruos del oponente y destruirlo. Golpe. El Fénix que acababa de aparecer en el campo fue destruido directamente. En ese momento, el rostro de Naya estaba sombrío y un poco aterrador. Viento de natación. Puntos de vida 150. Capítulo 114 Naya ya es derrotada. Terminaré esta ronda. Las palabras de Naya parecieron salirse de sus dientes. Puedes imaginar lo mal que está su corazón. Mi turno. Fén sacó una carta. Es un tesoro del cielo. En anime. Esta es definitivamente una carta de Dios en una carta de Dios. El efecto es que ambos lados roban cartas hasta 6 cartas. Yufen dijo. Activo la carta mágica, el tesoro del cielo. Debido a su efecto, robaré hasta 6 cartas en tu mano. Aunque el oponente también es ventajoso. Pero ya que se lanzó por sí mismo. Así que la iniciativa es de uno mismo. Después de mirar las cartas extraídas, todavía estaba bien. Yufen dijo. Convocó a la artillería de cañón, luego cubro 3 cartas y termino la ronda. Es una pena que la ronda que convoca al monstruo no pueda lanzar un chivo expiatorio de otra manera. Esta ronda será ganada. Gracias. Naya sonrió. Porque las cartas que sacó eran muy buenas. Deja que vengan los caballos. Yufen significa que no entró en pánico. Puedes experimentar desesperación rápidamente. Naya se burló y dijo. Activo la carta mágica y los muertos se reencarnan. Dejo caer una carta de mi mano y selecciono un monstruo del cementerio para que se una a la mano. Naya eligió el Fénix. No hay manera de evitarlo. Porque la mayoría de los monstruos del alma no pueden ser convocados especialmente. Así que. Si quieres volver a invocarlo, solo puedes devolverlo a tu mano primero. Luego, activo la carta mágica y cambio mi corazón. Voy a controlar el limo de regeneración en tu campo. Fén frunció el ceño. Si no está mal, ¿cómo era de esperar? La carta que el oponente eligió previamente del cementerio es el Fénix, y el control del limo de regeneración debe ser el Fénix de invocación. Una de las tarjetas que acabo de estampar era una declaración de Dios. Si se activa la proclamación divina para invalidar el cambio de opinión, el limo de regeneración no se controlará. Pero. Es difícil para la otra parte mantener otros medios para convocar al Fénix. Cuando llegue el momento. Las cubiertas de su propia cancha están todas destruidas. Fén pensó por un momento. Para estar seguro, decidí no usarlo por ahora. Es una pena por su propio limo de regeneración, pero no es gran cosa. Después de tomar el control del limo de renacimiento, Naya dijo. Regeneraré el limo como un sacrificio, sal, Fénix. Dado que el limo de regeneración no se destruye, no se puede revivir. Y mi Fénix, debido al éxito de la invocación, todas las trampas mágicas cubiertas en tu campo son destruidas. El campo del oponente está lleno de demonios. Esta ola definitivamente vale la pena. Naya, ¿crees que no tengo medios para lidiar con eso? Dufén cubrirá la carta y lanzará. Activo la carta trampa, la declaración de Dios. Nani. El rostro de Naya estaba distorsionado, ¿cómo podía ser esto otra vez? Para ser honesto, estaba disgustado. En cuanto a la declaración de Dios, el viento está naturalmente relleno. Aunque hay un precio a pagar. Pero hay que decirlo. Fácil de usar es realmente fácil de usar. Luego. Bajo la influencia de la proclamación de Dios. Una vez más, el Fénix no pudo convocar y fue destruido. Debido a los efectos secundarios de la proclamación de Dios. La salud de Joufén debería reducirse a la mitad. 50 puntos divididos por 2 es 25. Honouchi y los demás estaban tan nerviosos que no se atrevieron a parpadear. Aunque parece que el viento tiene la sartén por el mango. Pero. Tufén tiene muy poca salud. Apenas las 25. El sentimiento se puede perder en cualquier momento. Maldita sea y enojada, Naya envió un rayo directamente en dirección a varias personas en la ciudad. El garón imperial fue alcanzado. Al ver que el dragón real se ha vuelto como los hermanos caballitos de mar, no menciones lo enojado que estás. Mirando su apariencia, Naya sintió que su estado de ánimo era un poco mejor. Solo harás que te menosprecie más. Joufén dijo con indiferencia. Date prisa. Naya apretó los dientes y dijo. Invoco especialmente de mi mano, Yamato God, pero a cambio, excluiré del juego a un monstruo alma del cementerio. Dios Yamato 6 estrellas. Clan guerrero. Propiedades oscuras. Daño de ataque. 2.200 poder de guardia. 1.200. Efecto. Esta carta no se puede invocar normalmente y solo se puede invocar si se excluye del juego un monstruo de alma existente en tu cementerio, y se invocará al final de la ronda. A las manos del titular. Cuando esta carta lucha para destruir el monstruo del oponente, puede destruir una carta mágica o trampa existente en el campo del oponente. Al ver esta situación, Joufén se alegró de su precaución. Si usaste la proclamación de Dios para lidiar con el cambio de corazón antes. Luego, la otra parte usa al Dios Yamato como sacrificio y también puede convocar al Fénix. Nayá dijo con voz profunda. Activo la tarjeta mágica perpetua, accesorio de energía Linkzi. Mientras exista esta carta en el campo, el monstruo del alma puede permanecer en el campo durante mucho tiempo. Fén sabe que esta carta tiene un efecto secundario. Al final de cada ronda, debes descartar una carta, de lo contrario, la carta será destruida. Noa ordenó. Yamato Dios, ataca la artillería de cañón. Joufén inmediatamente volteó la tapa. No dejaré que tengas éxito, lanzaré la tarjeta trampa, el mensajero de la armonía. El efecto es que mi monstruo no será destruido por la batalla este turno y recibirá cero daños de batalla. Bajo el efecto del mensajero de la armonía. Los ataques del gran Dios son inútiles. Maldita sea. Naya está extremadamente enojada. Se sentía tan agraviado. Terminaré esta ronda. Naya dijo de mala gana. Pensé que podría ganar esta ronda, pero el resultado. Al final de la etapa, Naya descarta una mano. Para mantener el efecto de la lámpara de energía Linkzi, no hay forma de hacerlo. Al ver que quedaban monstruos en el campo de Naya, Joufén estaba un poco emocionado. De esta manera, las transferencias forzadas pueden volver a iniciarse. Mi turno. Después de que Joufén fumó uno, dijo. Libero la habilidad especial de la artillería de cañón para liberar Dragon Palace Yi y te doy 500 de daño a la salud. Luego. El Ryugunoji indicado en el interior fue enviado al cementerio. Esto se canjeaba previamente por transferencias forzadas. Noah. Salud 3400-2900. Maldita sea. Mira como tu salud se agota y baja. Naya se sentía cada vez peor. Luego, Joufén volteó una carta de cobertura y dijo. Lanza una carta mágica de ataque rápido, chivo expiatorio. Luego. Aparecen cuatro derivados de ovejas, orco, tierra, uno estrella, ataque barra defensa cero. Joufén continuó. Luego, lanzaré la tarjeta mágica para transferirla a la fuerza. Porque todavía tienes esta tarjeta, Naya dio un paso atrás asustada. Claro que todavía tengo, porque puse tres. Ahora, el efecto de la transferencia forzada se ha activado. Elijo derivados de ovejas, y tú, solo puedes elegir a Yamato Go. Las palabras del viento cayeron. Yamato Go intercambió el control con un derivado de oveja. Luego, liberaré los tres derivados de ovejas y te daré 1500 de daño. Noah. Salud 2900-1400. Indiqué que la artillería de cañón estaba atacando. Joufén ordenó. Artillería de cañón, ataque el derivado de ovejas. Golpe. Los derivados ovinos en el campo de Naya son triturados. Finalmente, Yamato Go lanza un ataque directo al jugador. El sonido del viento se hizo más fuerte. Usa la carta del oponente para darle al oponente el golpe final. No podría ser mejor usarlo para gasolina. ¿Cómo podría perder? Imposible, imposible y Naya parecía horrorizada. Originalmente. Tiene 7400 de salud. Y el otro lado tiene solo 400 puntos. Pero ahora, van. Finalmente, bajo el ataque de los dioses Yamato. La salud de Naya es cero. Fantástico. La ciudad estaba emocionada. Lo mismo ocurre con los demás. Desde que ganó Joufén. Luego los Seahorse Brothers y Miga. Tanto los hermanos Seahorse como los Imperial Garons fueron restaurados. Capítulo 115. Un pasaje del mundo real. Ahora. El caballito de Mar y Keipei se abrazaron fuertemente. En realidad perdí. Porque, parte de la insoportable Naya se arrodilló en el suelo. Joufén se acercó a los hermanos Seahorse y dijo. Cuando se convirtieron en estatuas de piedra, fue Joufén quien derrotó a Naya y se salvaron. Tu viento, después de que los hermanos caballitos de Mar se soltaron, miraron a Joufén. Joufén dijo de nuevo. Hablar sobre el caballito de Mar, Joukaze hereda el líder de Tumazo y lucha contra la salud, es decir, 400 puntos contra 7400 puntos. En respuesta, los ojos del caballito de Mar se abrieron un poco. Justo en este momento. Un enorme rostro humano apareció en el cielo. Gozaburm. Al ver esto, el caballito de Mar se sorprendió. Papá, ¿por qué estás aquí? Los ojos de Naya se agrandaron. Después de mi muerte, la conciencia también llegó a este mundo virtual, y tú, Naya, estoy muy decepcionada. Seahorse Gozaburo habló, su tono lleno de insatisfacción. Papá, Jou y Naya bajó la cabeza. En su opinión. Papá debería culparse a sí mismo por perder. Pero de inmediato, Naya sonrió y dijo. De todos modos, papá, es genial verte. Gansaburo dijo con frialdad. Naya, desperdicias, ahora eres inútil para mí. Papá, tú y Naya miró incrédula. No esperaba que su padre se dijera algo así. Te digo la verdad, después de que muera, eres solo un peón en mis manos. Antes de su muerte, Gansaburo todavía se preocupaba por este hijo. Pero después de la muerte, cambió de opinión. El rostro de Naya estaba pálido. Lairen, sigue siendo el mismo. Gozaburo miró al caballito de mar. Gansaburo, ¿qué quieres decirme? Seahorse dijo con frialdad. ¿Sabes por qué te adopté? Por supuesto que sabes, en un enfrentamiento de ajedrez, gané. Al principio, para dejar el orfanato, Seahorse desafió a Gozabur. Si gana, entonces Gozaburo tendrá que adoptarlo a él y a Keihei. El caballito de mar tiene confianza. Saber. Para derrotar a Gozaburo, estudió los duelos de ajedrez de Gozaburo innumerables veces antes de eso. Como resultado, el Seahorse también ganó como él deseaba. Al escuchar la respuesta de Seahorse, Gozaburo se rió a carcajadas y dijo. Te adopté para que puedas convertirte en un contenedor para Naya. Nani. El caballito de mar se sorprendió. Pero lo odio. Todo el rostro de Gansaburo se enojó mucho. Antes de que te convirtieras en un contenedor, en realidad te llevaste Miss Seahorse con Pandi. Próximo. Gozaburo volvió a decir cómo resentir al caballito de mar. Pero eso no es de extrañar. Cualquiera que sea devorado por sus propios peones hará lo mismo. Te digo una cosa, acabo de reescribir el programa de este mundo, es decir, se ha cerrado la salida al mundo real, y ya no puedes salir de aquí, jajay. Con la risa de Gozaburm, su rostro desapareció. Si la salida está cerrada, ¿te quedarás aquí para siempre? Todo el mundo está ansioso por esto. Próximo. Todos tenían que poner su esperanza de salir en el cuerpo de Naya. Naya no se negó y luego llevó a todos a un lugar. La salida realmente fue sellada por papá. Naya dijo con un suspiro. Entonces debe haber otra salida. Honouchi preguntó apresuradamente. Naya pensó por un momento y dijo. De hecho, hay otro. Esta es la salida oculta que hizo en ese entonces. Por lo menos, no debe sellarse. Naya dijo. Déjame llevarte allí. Todos estaban felices de escuchar las palabras de Naya. Pero Yufen sabía que Naya era falsa. Pero no se atrevió a intervenir. Al menos la situación es similar a la del anime. Algunos embarazos son demasiado, y será triste si realmente no pueden salir. Naya no tardó mucho en llevar a todos a una ciudad. Pero en este momento, Yufen vio que Naya desapareció así. No solo Naya, sino todos los demás desaparecieron. Tufen es muy tranquilo, y si nada más, caerás en el laberinto. Rinto de la memoria a continuación. En pocas palabras, es ver constantemente los recuerdos del pasado. Hermano, Yufen, Juegos, al ver a todos desaparecer repentinamente, Keipei gritó con ansiedad. Después. Naya apareció. Tiene la intención de tomar el cuerpo de Keipei y volver a la realidad. ¿Qué pasa con todos? Al ver a Naya, Keipei hizo una mueca fría a la fuerza, es lógico que se odien. Pero no puedo odiarlo. Porque la otra parte tiene una cara que tenía su hermano cuando era niño. Están todos en la salida, te llevaré allí. Naya sonrió. En realidad, Keipei se mostró escéptico. Por supuesto que es verdad. Naya dijo con una expresión sincera. Mirando esta cara de su hermano cuando era un niño, Keipei lo creyó. Luego seguían allá hasta la salida y en el camino, los dos hablaron mucho. El tono de Keipei también mejoró y mejoró. De nuevo, esa frase. Que dejó que el otro lado sostuviera una cara de su hermano cuando era un niño. Por cierto, si no tienes un cuerpo, puedo pedirle a mi hermano que cree un kiborg para ti. Keipei dijo con una sonrisa. Naya hizo una pausa y preguntó. ¿Estará de acuerdo el caballito de mar? Si te equivocas, debes hacerlo, después de todo, somos hermanos. Keipei se frotó la nariz. Cuanto más hablaban los dos, más suave se volvía el corazón de Naya. Por lo que sentía, Keipei era genuinamente bueno consigo mismo. Incluso quería renunciar a la idea de tomar el cuerpo de Keipei. Pero su razón le decía. Ser resucitado, ser una persona real. Cuando llegó a la salida, Naya ocupó el cuerpo de Keipei. En realidad. Keipei se despertó, no, debería ser Naya. Después de levantarse, Naya parecía emocionada. ¿Es así como se siente un cuerpo real? Saber. Realmente no lo había sentido durante años. Entonces, es muy nostálgico. Ven al quibófano. Los ojos de Naya mostraron un color loco. Porque quiere usar satélites para enviar misiles para destruir todo aquí. Caballitos de mar, nadadores, juegos y papá, todos ustedes mueren y... Las manos de Naya volaron rápido. Pronto. Una hora y media de cuenta regresiva apareció en la pantalla. Otras palabras. Media hora después, todos aquí van a morir. Naya salió del quibófano. Lo siguiente que tenía que hacer era abandonar el lugar. Sin embargo, poco después Naya salió del quibófano. Malik vino aquí, se rió como un maníaco, y luego la barra de estaño de mil años de antigüedad causó estragos. Capítulo 116. Y se escape exitoso. En el mundo virtual. Todos salieron del laberinto de los recuerdos. Mientras la fuerza de voluntad sea alta, esto no es un problema. Y, el éxito se unió. Sin embargo, Seaor Seike y Pei no están allí. Maldita sea, en realidad Naya me puso en una posición. La ciudad es muy aireada. No sé dónde están Seaor Seike y Pei. Dijo el juego preocupado. Tufen lo sabe. Seaor Se debería estar peleando contra Gonzaburo. Y Naya, al menos, ha ocupado el cuerpo de Kei Pei en realidad, pero sobre esto, es realmente difícil decirlo. En realidad. Naya en el avión. Estaba a punto de abandonar el lugar. Pero. Su mano volando el avión de repente tembló. Maldita sea, que cariño familiar, amistad y se esforzó por no pensar en ello. Pero estas imágenes me vienen a la mente. Por último. La emoción triunfa sobre la razón. Luego. Naya se bajó del avión. Luego diríjase rápidamente al quirófano, al volver al quirófano de nuevo. Naya se sorprendió. Porque aquí se destruyó mucho equipo. Otras palabras. Ya no es posible detener el misil. La destrucción de esta base era una conclusión inevitable, pero afortunadamente, las personas que podían contactar con el mundo virtual podían ser contactadas, por lo que Naya tomó medidas de inmediato. En el mundo virtual. Justo cuando nadie sabía qué hacer, apareció la voz de Naya. Todos, ahora estoy en el mundo real con la ayuda del cuerpo de Kei Pei. Todos estaban enojados. Especialmente el caballito de mar. Después de todo, el hermano favorito está ocupado por el cuerpo. Naya. El misil destruirá la base en poco tiempo, si no huyes antes y misiles. Todos quedaron desconcertados. ¿Es difícil matarnos a golpes? El cuerpo en la ciudad no pudo evitar temblar. Pero Yufen sabía que Naya había recuperado su conciencia. De lo contrario, no les habría dicho esto a todos. Naya informó a todos del paso de la realidad. Aunque todo el mundo es muy escéptico. Pero ahora solo se puede usar como médico de caballos vivos. Por último. Todos se despertaron con éxito en la realidad. Todos se sorprendieron porque Naya realmente los ayudó. Bajo las instrucciones de Naya, todos llegaron al quirófano. Originalmente, dudaba de ti, pero no esperaba, Houchi se rascó la cabeza un poco avergonzado. Ya que el caballito de mar aún no ha salido. Entonces, lo siguiente que debe hacer es liberar al caballito de mar. En este momento. Seahorse está involucrado en un feroz duelo con Gozabur. Gozaburo sabía que Seahorse había perdido ante el Archimago Oscuro. Entonces, usó el mazo Dark Archmage. Sin embargo, su táctica no es invocar al Archimago Oscuro, sino luchar con los muertos vivientes del Archimago Oscuro. No muerto del Archimago Oscuro 4 estrellas. Clan de magos. Propiedades Oscuras. Daño de ataque. 1800 poder defensivo. 0 efecto, anime. Invocación especial bajo el efecto contrato con el Archimago Oscuro. Según los siguientes monstruos presentes en sus tumbas, esta carta obtiene el efecto correspondiente del Archimago Oscuro que está sellado. Esta carta no será destruida en batalla. Pie izquierdo del Archimago Oscuro. Esta carta no será destruida por los efectos de las cartas mágicas. Pie derecho del Archimago Oscuro. Esta carta no será destruida por los efectos de las cartas de trampa. Muñeca izquierda del Archimago Oscuro. Esta carta no será destruida por los efectos de los monstruos de efecto. Muñeca derecha de Archimago Oscuro. Esta carta aumenta el poder de ataque en mil al final de cada paso de daño de la batalla. Mientras haya un grupo de Archimagos Oscuros en el cementerio. Entonces esta carta es definitivamente poderosa. Incluso da una sensación de invencibilidad. Esto también permite que Seahorse solo defienda pasivamente bajo el ataque a esta carta. Pero en el último minuto. Seahorse desata una carta de trampa que elimina directamente del juego un grupo de Archimagos Oscuros del cementerio de Gossaburm. Así que todo a la vez. Los muertos vivientes del Archimago Oscuro son abolidos. No hay duda. El Caballito de Mal ganó este duelo. Y Gankzaburo se convirtió directamente en un monstruo enojado. El momento de la llegada del misil está cada vez más cerca. Afortunadamente, con la ayuda de Naya. Salieron todos, y salieron los caballitos de mar. Al mismo tiempo, Naya le devolvió el cuerpo a Keipei. Luego llegó al mundo virtual. Gankzaburo estaba rugiendo de mala gana. En ese momento apareció Naya y exclamó. Papá y... En realidad me traicionaste, Gonzaburo, quien se convirtió en un monstruo, agarró directamente a Naya en sus manos. Naya se teletransportó y llegó al hombro de Gonzaburo. Papá, deja que esto termine, siempre estaré a tu lado y... Naya abrió los brazos. Y Gankzaburo, en este momento, solo puede estar incompetente y furioso. Retumbar. Bajo el ataque de los misiles. La base explotó. Una llama se elevó hacia el cielo, como el monstruo en el que Gankzaburo se había convertido antes. También es posible que esta llama se fusionara con el resentimiento de Gonzaburo. Considerándolo todo. La aeronave casi quedó envuelta en esta llama y, aunque logró escapar, sufrió muchos daños. Y en este momento. Todos miraban en silencio por la ventana. Esta experiencia conmovió mucho a todos. Naya y de hecho, es lamentable pensar en eso. Honouchi suspiró. Kyoko asintió y dijo. Sí, solo quiere el amor de su padre. Noyai que Ipey sostenía una flor, su rostro lleno de tristeza. Después. Seahor se resopló con frialdad y dijo. Naya y Gonzaburo son solo personas estúpidas. Yufen escuchó con un poco de dureza. Caballito de mar, estás diciendo esto demasiado. Dices que Gonzaburo es estúpido por I. Dana. En cualquier caso, al final, se sacrificó para salvar a todos. Pero entonces de nuevo. Si no fuera por Naya, no todos habrían experimentado este evento. Yufen negó con la cabeza, olvídalo, no lo pienses. El capítulo 117 es en realidad hiperfusión. Yufen ya ha visto una isla artificial en la distancia. Otras palabras. Pronto habrá un duelo brutal. Está bien con un juego o un caballito de mar, pero si Malik, no hace falta decirlo, definitivamente es un juego oscuro. En este momento, el sonido del sistema apareció en los oídos de Yufen. Lanzamiento de la misión, derrotar a Dark Malik, recompensar la hiperfusión y una oportunidad de imprimir tarjetas. Tufen estaba sorprendido. Esta vez no me sorprendió la oportunidad de imprimir tarjetas. Más bien, hiperconvergencia. En el anime, esta carta es el símbolo de poder más fuerte creado por la oscuridad del corazón de Robelor, y tiene el máximo poder para fusionar 12 universos. El efecto es. Envía el material de fusión determinado por la carta del monstruo de fusión al cementerio desde el campo de tu propio oponente, y luego invoca un monstruo de fusión del mazo adicional. Sin embargo, debes descartar una mano antes de lanzar. La cuestión es que esta carta, cuando está activada, no se puede encadenar. Otras palabras. Definitivamente no habrá fallas en el lanzamiento. Si usas un monstruo muy poderoso en el campo del oponente como material de fusión. En consecuencia, serás muy genial. En ese momento, no solo el oponente puede debilitarse en gran medida, sino que también su lado puede invocar un monstruo de fusión. En esta situación, las probabilidades de ganar mejoran considerablemente. Y. Y. Hiperfusión también es una carta mágica de ataque rápido, que también se puede activar en el turno del oponente. Pero pronto Jufen se deprimió. Porque se requiere invocar monstruos de fusión. Por ejemplo, el héroe elemental Flame Winged Man, ya tiene al héroe elemental Winged Man en el campo, Luego, el oponente debe tener un héroe elemental Jogel en el campo, por supuesto, la diosa del ojo del corazón y similares. Pero esta probabilidad. Su verdadero dragón de hoja negra de ojos rojos está bien, porque uno de los materiales de fusión es el monstruo guerrero. Y todavía hay bastantes duelistas que juegan al clan guerrero. Pero sigue siendo demasiado problema. Mucho menos conveniente que la verdadera fusión de ojos rojos. Considerándolo todo. La hiperconvergencia ahora le sirve de poco. Pero aún así, realmente quiero esta tarjeta. Sin hablar de. También hay una recompensa por la oportunidad de imprimir tarjetas. El dirigible aterrizó en una isla artificial. Después de caminar hacia abajo, Jufen lo miró de un vistazo, está lleno de desechos industriales. El ambiente es muy malo. Sin embargo, en medio de la isla hay una torre espectacular. No hace falta decir que es la torre del duelo en la boca del caballito de mar. También es el lugar de duelo de la final show. Liderados por el caballito de mar, todos llegaron a la torre del duelo. Como árbitro, Iso no explicó las reglas. El primero es el oponente de la batalla. A diferencia de la máquina de bingo en los cuartos de final, ahora se decide por el juego. Las reglas son simples. Cuatro jugadores se involucran en un gran duelo cuerpo a cuerpo. Los dos primeros jugadores en poner a cero su salud se convierten en oponentes, es decir, la primera batalla de la final show. Jufen ya ha decidido con quién pelear. Ese es Malik. En otras palabras, en el gran cuerpo a cuerpo, primero debes restablecer la salud del juego y del caballito de mar a cero. Por supuesto, también es posible poner a cero tu salud y la de Malik primero. Cuatro concursantes escogen una puerta primero. Las palabras de Iso no cayeron. Se abrieron cuatro puertas en la torre. Jufen caminó directamente hacia el más cercano. Lo mismo ocurre con los otros tres. Tengo muchas ganas de batirme en duelo. Houchi dijo con envidia. Es una pena. Fue eliminado. Todos, síganme. Keipei se enfrentó a varias personas en la ciudad. ¿A dónde? Honouchi preguntó inconscientemente. Keipei dijo sin palabras. Por supuesto, es el lugar para ir a ver el juego. Sí. Honouchi sonrió. El juego está a punto de comenzar. En este momento, los cuatro Yufen estaban parados en un ascensor cada uno. En un duelo, cada persona tiene cuatro mil puntos de salud. Pero una vez que se reduce la salud, la elevación aumentará. Si vas a cero, llegarás a la cima. Antes del partido oficial, decida sobre el derecho de atacar primero. Es tan simple como elegir una carta de monstruo de cada mazo. Quien tiene un poder de ataque de carta de monstruo es mayor, entonces más prioridad tiene. Sin embargo, una vez que se elige esta carta, no se puede usar cuando se juega a decir la verdad. Esto prueba un poco al duelista. Pero cómo elegir depende de los propios duelistas. Yucasse sacó al Kiborg Soga de la cubierta. Como conocía esta regla desde hace mucho tiempo, la puso de antemano. El juego elimina al Pokémon Monstruo de la pizarra. Su poder de ataque es de sólo 1300. El Caballito de Mar eliminó al León de Cola de Escorpión Quimera. Este es un Monstruo con un poder de ataque de hasta 2800. Y Malik eliminó el gusano de escala, con un poder de ataque de 1400, que es sólo 100 más alto que el juego. De esta forma, se fijó el orden. Seahorse primero, Jouf en segundo, Malik tercero, cuarto juego. Ahora, el duelo comienza oficialmente, y se extraen 5 cartas cada uno. Como se prefirió Seahorse, se extrajo una sexta hoja, luego se cubrieron 3 hojas para finalizar la ronda. Todos estaban un poco sorprendidos. Después de todo. El Caballito de Mar no invoca Monstruos. Es tu turno de nadar en el viento, después de robar una carta, invoca al verdadero Wyvern de Ojos Rojos y luego cubre dos cartas para terminar la ronda. Cuando llegó el momento de Malik, después de sacar una carta, convocó al líder del inframundo. Líder Hades. Cuatro estrellas. Propiedades oscuras. Clan Demonio. Daño de ataque. 1200 capacidad de guardia. 800. Efecto. Cuando esta carta es enviada al cementerio por daño de batalla, destruye uno monstruo en el campo. Debo decir que esta tarjeta es algo poderosa. El rostro de Malik siempre tenía una sonrisa confiada, solo un poco penetrante. Malik luego cubrió una carta para terminar la ronda. Finalmente, es el juego. Libero la olla de la lujuria. El juego roba dos cartas directamente. Activo el efecto de una bola de algodón, y el efecto de esta carta Kain se agrega desde mi propio mazo a la carta de la mano, y puedo invocar esta carta desde la carta de la mano. Luego. Un pequeño monstruo tan lindo como un malvavisco aparece en el campo del juego. Bola de algodón 1 estrella propiedades de la luz. Clan Ángel. Daño de ataque. 200 poder de guardia. 300. La expresión de Yufen es un poco extraña. El juego no debería convocar a la chica guía de magia oscura a continuación. Después de todo, este suele ser el caso en el anime. El juego decía. Luego, usaré la bola de algodón como sacrificio, sal, dark magic gel. Yufen pensó en secreto que este era realmente el caso. El juego dice. Finalmente, cubro una carta y termino la ronda. Como no puedes atacar en el primer turno, solo puedes desplegarlo. Pero en la segunda vuelta, el verdadero duelo está por comenzar. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 118. El gran combate cuerpo a cuerpo. Robar cartas. Seahorse miró la carta robada, era el gobernante del dragón, muy bien. Invoco al dragón dominator y luego lanzo la dragón flate. Cuando el dragón dominator está en el campo, dragón flute me permite convocar especialmente a dos monstruos del clan dragón de mi mano. Aparece de mi mano, el dragón blanco de ojos azules y el dragón de diamantes, jajaja, el caballito de mar se echó a reír. Mientras tanto. Dos dragones diferentes aparecieron en el campo. Dragón diamante. Dragones. Siete estrellas. Propiedades de la luz. Daño de ataque. 2100 poder defensivo. 2800 sin efecto. Aunque la fuerza de este dragón de diamantes es muy promedio. Pero se ve muy hermoso. Dragón diamante, ataca el juego, escupitajo diamante. Caballito de mal ordenó. Ya lo había decidido. Eso es luchar contra el viento. Así que. Primero debes restablecer la salud del juego y Malik a cero. La razón es simple. Quiere tomar el dragón del cielo en la mano de Jowfen. Así que. Tenía dos dioses. Solo así podrá luchar contra el dios Sol, la cabeza de los tres dioses fantasmas en manos de Malik. Vio. Un brillante rayo de luz salió de la boca del dragón de diamantes. Y el poder de ataque es solo 100 puntos más alto que el de la guía de magia negra del juego. En este momento, el juego abrió la tapa y dijo. Lanzo la trampa, el sombrero de copa mágico. Vio. Cuatro sombreros aparecieron en el campo. Y la chica guía de magia oscura. Está escondido en uno de los sombreros. Si el caballito de mal quiere atacar, depende de la suerte. De hecho, el efecto del gorro de velcro es elegir dos cartas mágicas o de trampa del mazo. Esas dos cartas se usan como cartas de monstruo normales, ataque barra defensa cero. Luego caos con un monstruo en tu propio campo, y al final de la fase de batalla, destruye las cartas invocadas del mazo. Pero en el anime, no hay necesidad de convocar cartas mágicas o trampas específicamente del mazo, y el sombrero sigue siendo cuatro. Además, siempre que el sombrero no se destruya o el jugador no permita que salga el monstruo del sombrero, entonces el sombrero se puede dejar permanentemente en el campo. Ataca el sombrero en el extremo derecho. Caballito de mal ordenó. Retumbar. El sombrero fue destruido, pero estaba vacío. Lo siento, caballito de mal. El juego se rió. Dragón blanco de ojos azules, ataca al de la derecha. El caballito de mal ordenó de nuevo. Retumbar. Sin embargo, esta vez, todavía no hubo ataque. Debo decir que la suerte del caballito de mal es bastante mala. Terminaré esta ronda. El caballito de mal apretó los dientes y dijo impotente. Es mi turno. Yufen sacó una carta del mazo, era un verdadero dragón subnegro de ojos rojos, lo cual es bueno. Tomaré al verdadero dragón negro de ojos rojos en mi mano como sacrificio, sal, verdadero subdragón negro de ojos rojos. Dado que el verdadero subdragón negro de ojos rojos es una invocación especial, también puedo realizar una invocación normal. Sal, que wyvern de ojos rojos. Ahora hay dos verdaderos wyverns de ojos rojos en el campo de viento. Verdadero dragón subnegro de ojos rojos, ataca el sombrero de la derecha. Yufen señaló el juego. Esta situación sorprendió a Kyoko, que estaba viendo el juego. En su opinión, el juego y el viento deberían cooperar para A, ¿pero por qué? Esta vez, Houchi pudo verlo claramente, por lo que dijo. En la batalla de los cuatro finales, la persona contra la Kyufen quiere pelear no es un juego, por eso es así. Los ojos de Kyoko se abrieron un poco y dijo, Honouchi, ¿quieres decir, es Malik o Seahorse contra quien Yukaze quiere pelear? Honouchi asintió. Pero contra quien luchar, él piensa que debería ser Malik. Porque el comportamiento de Malik fue demasiado lejos. Si fuera él, habría elegido a Malik como oponente. En el campo, el verdadero dragón subnegro de ojos rojos emitió un rayo de luz. Sin embargo, la suerte de Yufen fue muy mala. Ninguno fue seleccionado. Ahora mismo, solo queda un sombrero en el campo de juego. Yufen levantó la tapa y dijo, Activé la tarjeta trampa y se desató el trueno. Descarta una carta de tu mano y selecciona una carta en el campo para destruir. Fen señaló el sombrero restante. Luego, la chica oscura fue destruida. Verdadero Wyvern de ojos rojos, lanza un ataque directo al juego. Tufen ordenó. El juego apretó los dientes. No tiene una sola tarjeta en el campo ahora. Pero también entendió que el oponente contra el que Yufen quería luchar debería ser Malik, por lo que se atacó a sí mismo. Bajo el ataque del verdadero Wyvern de ojos rojos. La salud del juego se resta directamente por 1800. Juego. Salud 4000-2200. Vio. El ascensor del juego sube. Hay dos verdaderos Wyverns de ojos rojos en el campo de viento. Así que. Otro también lanzó un ataque al juego. El juego es impotente. Pero afortunadamente, todavía quedan 400 puntos de salud. Solo espero que cuando sea el turno de Malik, pueda evitar una catástrofe. Después. Yufen sacó una carta de su mano. Lancé una carta mágica de ataque rápido para avanzar, aumentando el poder de ataque del True Rey de Jed Wyvern en 700 puntos. ¿Qué? El partido quedó desconcertado. Por fin. Bajo el ataque del verdadero Wyvern de ojos rojos. La salud del juego llega a cero. El juego está perdido y el próximo objetivo de Yufen es el caballito de mar. Pero entonces de nuevo. Pude ganar el juego tan rápido gracias a Seahorse. Capítulo 119. Ofensiva contra los caballitos de mar. Perdió. El juego suspiró. En este momento, se había elevado a la cima. Al igual que Yufen, el oponente contra el que el juego quiere luchar también es Malik. Así que. Solo quería que Malik fuera la segunda persona con cero salud. El juego se pierde tan rápido. Kyoko no podía creerlo. Saber. Esta es solo la primera segunda ronda. Esto nunca ha sucedido antes. Honouchi se sintió normal. Caballitos de mar más vientos nadadores, la ofensiva es terrible. Ahora es el turno de Malik. Sacó una carta. Para Malik, la final four es similar independientemente del oponente. Porque sea lo que sea, él lo destruirá. Después de todo, él no es una personalidad. Así que. Malik simplemente convocó a un monstruo interno y terminó la ronda. Mi turno. El hipocampo saca una carta de la baraja. Después de ver la carta que robaste. El caballito de mar se echó a reír. Los ojos de Fen se congelaron. Caballito de mar, ¿no deberías dibujar al soldado dios gigante? Acompañado de risas, el caballito de mar gritó. Lanzó la tapa, enemigo manipulador. Vio. Apareció una cosa parecida a un gamepa. Fen frunció el ceño. Sabía que esta era una carta mágica de ataque rápido, y había dos efectos en total. El primero. Cambia la representación de un monstruo en el campo del oponente. El segundo. Libérate de uno de los monstruos. Y entonces. Antes del final de la ronda, toma el control de uno de los monstruos en el campo del oponente. Seahorse dijo. Tomaré al dragón dominator como sacrificio y luego controlaré al líder del inframundo en el campo de Malik. Vio. El dragón dominator fue liberado por los efectos de los manipuladores enemigos. Y el líder del inframundo llegó al campo del caballito de mar. Seahorse continuó. Sacrificaré a los tres monstruos en el campo, baja, los soldados gigantes de Overisk, jaja, acompañado de fuertes carcajadas. Los tres monstruos del hipodio desaparecieron. Lo que reapareció fue una enorme figura azul. Soldado dios gigante, ataca al monstruo interior de Malik. Caballito de mar ordenó. Dado que el juego ya se ha perdido. Así que. Su próximo objetivo es hacer perder a Malik. Así que. Su oponente es Jowfen. Golpe. Bajo el puño del soldado dios gigante. El monstruo interior de Malik revela su verdadero rostro. Es un limo humanoide. Monstruo de pizarra con un poder de guardia de 2000. Seahorse dijo. Termino esta ronda. Caballito de mar, jeje, Dark Malik miró al caballito de mar con una mirada sombría. Estás feliz, Malik no apuntó a nadie antes. Pero ahora. Malik claramente va a lidiar con el caballito de mar. Otras palabras. A continuación, el Seahorse afrontará su propia ofensiva con Malik. Es mi turno. Después de que Jukaze roba una carta, desata la primera ronda de la cubierta, armadura de reflejo mágico metalizado. Jowfen lo equipó en el cuerpo del verdadero dragón subnegro de ojos rojos. Y su poder de ataque ha aumentado en 300 puntos a la vez. Verdadero subdragón negro de ojos rojos. Poder de ataque 2400-2700. Verdadero dragón subnegro de ojos rojos. Ataca al soldado dios gigante. Tufeng ordenó. Debido al efecto de la metalización y la armadura de reflejo mágico. El poder de ataque del verdadero subdragón negro de ojos rojos aumentará a la mitad del poder de ataque del monstruo atacado. El poder de ataque del soldado dios gigante es 4000. En otras palabras, el poder de ataque del verdadero dragón subnegro de ojos rojos se incrementará en 2000. Este subdragón negro de ojos rojos. 2700-4700. Ahora es 700 más alto que el soldado dios gigante. Maldita sea. El caballito de mal está muy caliente y se atreve a atacarse a sí mismo. Entonces, Seahorse tuvo que abrir la tapa. Activó la carta trampa, la carta trampa perpetúa Dark Curse. Su efecto es que el poder de ataque de un monstruo representado en el lado del campo del oponente se reduce en 700. Aparte de eso, ese monstruo no puede atacar ni cambiar de vida. Verdadero subdragón negro de ojos rojos. Poder de ataque 2700-2000. Es una pena que nada el viento. Pero no hay manera de hacerlo por un tiempo. Jeje, Seahorse, déjame ayudarte. En este punto, Malik se rió y luego volteó las cartas cubiertas en la primera ronda. Malik dijo. Libero un torbellino de cartas mágicas de ataque rápido, que puede destruir una trampa o una carta mágica en el campo. Lo que voy a destruir es la maldición oscura. Luego. Bajo el efecto de un torbellino. La maldición oscura se rompió. Y el verdadero subdragón negro de ojos rojos volvió a su estado original. Llamas a esto una pandilla y caballito de mal parecía enojado. Buen trabajo, Malik. A continuación, el ataque continúa. Golpe. Bajo el fuego del verdadero subdragón negro de ojos rojos. Los soldados del dios gigante fueron enviados al cementerio. Mientras tanto. La salud de Seahorse se reduce en 700 puntos. Caballito de mar. Salud 43300. Capítulo 120. Un puñetazo del soldado dios gigante. Verdadero wyvern de ojos rojos. Lanza un ataque directo al caballito de mar. Tufeng ordenó. Tenía un total de dos verdaderos wyverns de ojos rojos en su campo. Si ambos ataques tienen éxito. Así que. La salud del caballito de mar se pondrá a cero. En ese momento. El caballito de mar dio la vuelta a la única carta que quedaba en el campo. Lanzó la carta trampa. Contraatacó la puerta. Solo se puede lanzar cuando el monstruo del oponente ataca directamente. Y ese ataque no es válido. Y puedo sacar uno carta del mazo. Y si la carta extraída es un monstruo. Entonces el ataque lateral de la mesa del monstruo indica que generalmente se invoca. Por la puerta de contraataque. El ataque del true rey de jed wyvern se detuvo. Es una pena nadar en el viento. Porque esta ronda ya no puede hacer que la salud del caballito de mar sea cero. Parece que depende de malik. Seaor se roba una carta de la baraja. Siempre que dibujes un monstruo con 4 estrellas o menos. Por lo general puedes invocarlo. Ver las cartas sorteadas. Caballito de mar es una alegría. Invocó virus gigantes. Debido al efecto de la puerta de contraataque. Los virus gigantes deben estar representados por un ataque. Tufeng. En realidad es esta tarjeta. Así que ahora hay un problema. El ataque no ataca. Palabras de ataque. La otra parte debe haber convocado a otros dos virus gigantes. Si no atacas. Olvídalo, o ataca. Si no atacas y esperas a que ataque malik, también tendrás que enfrentarte al efecto de un virus gigante. Verdadero wyvern de ojos rojos, ataca al virus gigante. Tufeng ordenó. Golpe. Bajo el ataque del verdadero wyvern de ojos rojos, el virus gigante es destruido. Caballito de mar. Salud 3300-2500. Seahorse dijo. Debido a que el virus gigante fue destruido por la batalla, su efecto se activó. Puedo convocar al homónimo Katash desde la cubierta. Además, sufrirás 500 puntos de daño. Viento de natación. Salud 4000-3500. Vio. Dos virus gigantes representados por guardias aparecieron en el campo de caballitos de mar. A los ojos del caballito de mar. Dos monstruos soportan una ronda de filas completas. Además, todavía tiene 2500 puntos de vida. Terminaré esta ronda. Tufeng tenías que decir. Solo espera que Malik pueda dar un poco más ahora. Es mi turno, jeje. Malik sacó una carta. Sal, one leademon god de act torture. Acompañado por la risa de Malik. Un feo monstruo apareció en el campo. 10.000 fuerzas demonio dios muerte tortura. 4 estrellas. Propiedades oscuras. Mecánico, anime, poder de ataque. 500 poder de guardia. 1200 efectos, anime. 1. Cuando se invoca esta carta, puedes designar un monstruo en el campo del oponente para lanzar, y luego esta carta se puede usar como la carta de equipo de ese monstruo. El poder de ataque de los monstruos equipados se reduce en 500 y no se pueden usar como sacrificios, además, el poder de ataque de los monstruos equipados se reducirá en 500 al comienzo de cada turno. 2. Esta carta no será destruida por la batalla durante 3 turnos de invocación. Sin embargo, Malik no lanzó el primer efecto. Por lo tanto. Es solo un monstruo de 500 ataques que no será destruido en la batalla durante 3 turnos. Malik sonrió, activó la tarjeta mágica, reproducción mecánica. Su efecto es seleccionar un monstruo mecánico con un poder de ataque de 500 o menos en tu campo para lanzarlo e invocar hasta 2 katash del mismo nombre del mazo. Luego. Bajo el efecto de la reproducción mecánica. El campo de Malik apareció de repente dos torturas mortales de dioses demoníacos de las 10.000 fuerzas. Más el original, son 3. Malik continuó. Luego, activó la carta mágica de la mano, el Shushen muerto, sea orse, voy a convocar a los gigantes soldados dioses de Oberisk en tu cementerio, jeje y maldita sea. La expresión del caballito de mal es fea. Luego. Bajo el efecto del difunto Shushen. Los soldados del dios gigante fueron revividos en el campo de Malik. Malik dijo. Liberé la habilidad especial de Oberisk para sacrificar dos monstruos en mi campo y luego destruí todos los monstruos por debajo del poder de ataque de los soldados de dioses gigantes en el campo del oponente. Vio. El soldado dios gigante agarró a dos 10.000 dioses demonio de la fuerza y los torturó hasta la muerte. Aproveche su fuerza. Los dos virus gigantes del hipocampo están todos destruidos. No solo en el curso del mar, sino también en los monstruos del campo de viento. Yufen dijo. La habilidad especial del True Red Dead su Black Dragon se ha activado, y un True Red Dead Monster puede ser invocado especialmente desde el cementerio. Si es la ocasión de un verdadero dragón negro de ojos rojos, el poder de ataque se duplica. Sal, que dragón negro de ojos rojos. Verdadero dragón negro de ojos rojos. Poder de ataque 2400-4800. Maligno miró a Yufen aquí en absoluto, pero dijo directamente al caballito de mar. Soldado dios gigante, lanza un ataque directo contra la gente de la y del caballito de mar. Golpe. Bajo el puño del soldado dios gigante. La salud del caballito de mar se pone directamente a cero. Maldita sea. El hipocampo no es bueno. Y él está en muy mal estado en este momento. Incluso el cuerpo está temblando. Porque el ataque directo de Gokard es demasiado aterrador. Mientras tanto. El ascensor del caballito de mar sube hasta la cima. Ahora mismo. Ya está abierta la plaza para el primer partido de la final. Juego contra caballito de mar. Y el segundo es. Yufen vs Malik. Seahorse, no me encontraste en las semifinales, deberías estar contento de haber evitado tu vida. Malik sonrió. Capítulo 121. La batalla de las cartas de dios. Cuando todos se reunieron, el juego y los demás estaban preocupados por Jufen. Saber. El oponente al que tiene que enfrentarse es Dark Malik. Ese tipo definitivamente jugará juegos oscuros, y también está el dragón pterodáctil o a la cabeza de los tres dioses fantasma. Jufen sonrió y dijo. No te preocupes, definitivamente derrotaré a Dark Malik. En ese momento, Isis trató de usar el poder de las joyas milenarias para ver el futuro de Jufen. Pero falló. Esta no es la primera vez. Pero falla cada vez. Al mirar el futuro de los demás. A lo sumo, es vago y no real, como su hermano Malik y el juego. ¿Por qué sucede esto? Ella realmente no podía entenderlo. El juego y exclamó Isis. ¿Rei como? Te daré las joyas de mil años. Isis derribó las joyas del milenio. El juego sorprendió. Tómalo, esto es tuyo, faraón sin nombre. Isis dijo. Después de que Wang Fan y Mutoyu intercambiaron corazones, lo aceptaron. Faraón sin nombre, si quieres encontrar tus recuerdos perdidos, tres cartas divinas son indispensables. Isis dijo. Wang Fan asintió y dijo. Definitivamente me esforzaré por lograrlo. Juego, ya que necesitas esta carta, dale. Yu Fan sacó el esquí dragón de Osiris y se lo entregó al juego. De todos modos, es inútil que se quede con esta tarjeta. Es mejor ser una persona de aguas tranquilas. Tú, Fan, tú, los ojos de Wang Wang se abrieron. Mientras estaba sorprendido, mi corazón estaba lleno de emoción. Saber. Esto es súper fantástico lejaca. Juego, tómalo, en comparación con nuestra amistad, la carta de Dios no vale la pena mencionarla en absoluto. Yu Fan colocó directamente la carta de Dios en la mano del juego. Tu viento, no solo real. Honouchi y los demás también estaban muy conmovidos. Los caballitos de mar están emocionados. Ahora que el juego tiene una carta de Dios. Luego, mientras ganes el juego, puedes obtener el esquí dragón. Oh, ridícula amistad y a los ojos de Malik. Dar la carta de Dios a otros es simplemente idiota. No pasó mucho tiempo. La primera batalla está a punto de comenzar. El lugar de la batalla es espectacular. Y y una gran audiencia. Por supuesto. Estos visores son solo imágenes virtuales. Pero no se ve diferente de la cosa real. Juego, debes ganar. Honouchi y otros vitorearon el juego. Hermano, vamos. Que Ipey alimenta al caballito de mar. Pronto. Comienza la batalla. Los dos lados van y vienen, muy intensos. Pero. El juego primero convoca al dragón celestial de Osiris. Fen, definitivamente ganaré. Mirando al dragón del cielo dado por Joufen, el juego dijo con firmeza. Justo después de que el juego convoca al dragón del cielo. En la ciudad de Tonksino, todas las pantallas están iluminadas. Es el enfrentamiento entre el juego y el caballito de mar que se juega. Cuando la multitud vio el dragón del cielo de Osiris, se sorprendieron. Después de todo, la coerción de Gokard no es una broma. Este es Joufen ganado del títere. Como en el juego, el juego está derrotando a Joufen. La polilla de las plumas del insecto no pudo evitar pensar sorprendida. No mucho después de que el juego invocó la carta de Dios, el Seor se también invocó la carta de Dios. Ahora mismo. El dragón del cielo de Osiris y el soldado gigante de Oberisk se enfrentaron. Esa escena. Es solo para adormecer el cuero cabelludo de Ber. Aunque era solo un vídeo, la persona tímida, todo su cuerpo ya estaba temblando. Kajiki Yuta apretó los puños y dijo. Incluso si buscas en el mar por todo el mundo, no puedes encontrar ese tipo de monstruo. Después de que el caballito de mar convocó al soldado Dios gigante, la batalla entre los dos bandos se volvió más intensa. Si alguien da un paso en falso, su tarjeta de Dios inevitablemente se romperá. El dragón del cielo de Osiris depende de su mano, por lo que se revelan sus desventajas actuales. Porque no hay suficientes cartas en el juego. Pero. En el último minuto, el juego saca el tesoro del cielo. Repentinamente. El poder de ataque del esquí dragón se ha convertido en 6.000. Y el caballito de mar, desató una carta trampa. Deje que la mano del juego descarte dos cartas. Ahora mismo. El poder de ataque de ambos dioses se ha convertido en 4.000. Acto seguido. Pelea como los gatos de Kilkenny. Mientras tanto. Muchas pantallas en la ciudad de Tonksino causaron directamente la explosión. Este es el poder de Dios. Cuando la tarjeta de Dios se ha ido. La conciencia del caballito de mar y el juego llegó hace 3.000 años, cuando el rey era el faraón. Fotografía. Seth está en duelo con el rey. Seth convocó al dragón blanco de ojos azules de la pizarra. Y Wan Wei convocó al mago negro de la pizarra. Pero. La guerra aún no ha comenzado oficialmente. La conciencia del caballito de mar y el juego vuelven a la realidad. ¿Qué diablos está pasando? Dark Malik frunció el ceño. Porque el bastón de estaño milenario que tenía en la mano acababa de emitir una luz brillante. Como cuando Sehor se luchó contra Isis. Capítulo 122. Las derrotas de los caballitos de mar. El juego cree que esto es probablemente un recuerdo de su pasado. Al ver la aparición del caballito de mar, el juego no pudo evitar preguntar. Caballito de mar, ¿podría ser que también viste esas fotos? Juego, ¿no deberías tú también? Los ojos de Sehor se agrandaron. El juego asintió y dijo. Es muy probable que sea mi recuerdo pasado. Memorias del pasado y el caballito de mar que reaccionó resopló con desdén. A él solo le importa el futuro. El pasado o algo así, no es asunto suyo. La batalla continúa. Mientras tanto. El juego y el caballito de mar tienen un gran desacuerdo sobre el pasado. Los juegos creen que el pasado es importante porque conecta el presente con el futuro. El hipocampo, por otro lado, ve lo contrario. Así que. No es solo un duelo. Y también es un duelo de ideas. Por fin. El caballito de mar convocó al último dragón de ojos azules. El monstruo en el campo de juego es el espadachín super guía mágico Dark Paladine. Este es un monstruo formado por la fusión del mago negro y el espadachín de la destrucción. Super Magic Swordsman Dark Paladine 8 estrellas. Propiedades oscuras. Clan de magos. Daño de ataque. 2.900 poder de guardia. 2.400. De hecho, el efecto de esta carta es bastante poderoso. 1. El poder de ataque a la carta aumenta la cantidad de monstruos dragón en ambos lados del campo y el cementerio X500. 2. Cuando se activa la carta mágica, descarta 1 carta de mano para invalidar y destruir la activación de la carta mágica. Pero. Esta carta en el anime solo tiene un efecto. Es decir, el número de monstruos dragón en ambos lados del campo en ambos lados del poder de ataque aumenta X500. Y sin incluir a los del cementerio. Considerándolo todo. 1 débil. Porque ahora solo hay un último dragón de ojos azules en el campo. Así que. Super Magic Swordsman Dark Paladine solo aumenta en 500 puntos. Ahora son 3.400. Aunque ya es alto. Pero en comparación con el último dragón de ojos azules, sigue siendo un corte. Sensación de viento de natación. Este duelo es similar al anime. Por supuesto hay diferencias. Por ejemplo, en el anime, el juego pone el verdadero dragón negro de ojos rojos en el castillo del mazo y lo usa, pero en realidad no lo hace. Dragón supremo de ojos azules, lanza un ataque, la destrucción definitiva rocía luz blanca. El caballito de mar inició la orden. La salud del juego es solo 1.100. Otras palabras. Si Blue Jedi Ultimate Dragon destruye el Ultra Magic Swordsman Dark Paladine, simplemente hará que la salud del juego sea 0. En este punto, el juego voltea la tapa y disuelve la fusión. Nani. El caballito de mar se quedó desconcertado. El objeto del juego que se debe desfundir no es el espadachín super mágico Dark Paladine en su propio campo, sino el último dragón de ojos azules del caballito de mar. Luego. El Ultimate Dragón de ojos azules se dividió en 3 dragones blancos de ojos azules. Debido al hecho de que hay 2 dragones más en el campo. Esto también aumentó el poder de ataque del Super Magic Swordsman Dark Paladine en 1000. Ahora ha llegado a 4.400. El caballito de mar apretó los dientes, que más podía hacer, solo podía terminar. Es el turno del juego. Después de sacar la carta, activó una carta mágica. El nombre a la carta es Difusión Fluctuación. Esta tarjeta requiere un pago de 1000 puntos de salud para activarse. El efecto es seleccionar un monstruo mago de nivel 7 o superior en tu propio campo, y el monstruo seleccionado puede atacar a todos los monstruos en el campo del oponente durante este turno. El efecto de este ataque destruye monstruos no se puede activar. El juego también tiene 1100 de salud. Después de pagar 1000, quedan exactamente 100. Luego. Bajo el efecto de las fluctuaciones de difusión. Los tres dragones blancos de ojos azules en el curso del mar fueron destruidos por el espadachín guía super mágico Dark Paladine. Esto también hace que la salud del caballito de mar sea cero. El caballito de mar apretó los dientes, muy reacio. Pero perder es perder, y él no lo negará. Luego. Sacó al dios soldado gigante de Oberris de la cubierta y se lo entregó al juego. Esta es la regla de la ciudad duelista. El ganador recibe una carta lea en la mano del perdedor. El juego se hace cargo del soldado dios gigante. Después de todo. Se trata de su memoria. Ve que Ipey. El caballito de mar agitó la mano. Que Ipey lo siguió de inmediato. El caballito de mar andando por la carretera está muy perdido. Originalmente, pensó que podía derrotar a todos los oponentes, reunir a los tres dioses fantasmas y pararse en la parte superior de la torre de duelo para convertirse en el rey del duelo. Al mismo tiempo, también representa que se deshizo por completo de la sombra del caballito de Margo Zaburm. Después de todo, la isla representa de Gonzaburo Aima. Pero ahora. Cuanto más lo pienso, más me enfado. Cuanto más lo pienso, más me enfado. Luego. Le dio una orden a Ipey. Es para volar la torre del duelo. En cuanto al próximo juego, no compares. No tiene ningún sentido para él de todos modos. Ipey se sorprendió. Luego le dijo mucho a su hermano llorando. Por ejemplo, el caballito de mar niega la idea del pasado, lo cual es incorrecto desde el punto de vista de Ipey. Aunque hubo muchas cosas dolorosas en el pasado, los hermanos también tenían muchos recuerdos felices. Al escuchar las palabras de su hermano y ver las lágrimas de su hermano, el corazón de Seahorse tembló violentamente. Por fin. Seahorse decidió dejar que el juego continuara y vería el resto del juego capítulo 123 contra Dark Malik. El siguiente es el enfrentamiento entre Yufen y Malik. Juego, quiero pedirte prestado un mago negro. Enfrentar el próximo partido. Tufen tiene que ser cauteloso. El juego se detuvo y luego asintió sin pensar. Después de sacar al mago negro de la cubierta, se lo entregó a Yufen. Con esta carta, definitivamente derrotarás a Malik. Yufen dijo con confianza. Tú, Fen, te creo. Dicho esto, pero el juego todavía está muy preocupado en su corazón. El caballito de Mar lo vio y resopló. En su opinión. Frente al dragón pterodáctilo del dios Sol, el mago negro no sirve para nada. Bajo la voz del árbitro Isono. Yufen y Malik están listos. La cara de Malik siempre estaba sonriendo. Saca una sonrisa con un duelo, digno de un chico soleado. Comienza la batalla. Isono dijo en voz alta. Yo atacaré primero. Después de sacar cinco cartas. Yufen inmediatamente fumó el sexto. Agarrando así el derecho de atacar primero. Invocó al legendario Blackstone, luego liberó esta carta para invocar especialmente un monstruo de ojos rojos de siete estrellas o menos del mazo. Sal, qué dragón negro de ojos rojos. Acompañado de un rugido. El verdadero dragón negro de ojos rojos descendió. Finalmente, cubro dos cartas y termino la ronda. Dijo Fen. Oye, depende de mí. Malik sacó una carta. En este momento, Yufen dijo en un tono provocativo. Malik, juega el juego oscuro, solo usa tu alma y la mía como una apuesta, el perdedor desaparecerá para siempre, si no tienes las agallas, cuando yo no decir. Después de escuchar esto, Malik no pudo evitarlo, así que se rió a carcajadas. ¿En realidad crees que no tengo las agallas, jajaja? ¿Cómo puede una personalidad nacida en la oscuridad no tener agallas? En ese caso, entonces te cumpliré. Las palabras de Malik cayeron. La barra de estaño milenario se iluminó. Así como así, el juego oscuro fue lanzado oficialmente. El alma del perdedor se convertirá en un sacrificio de la oscuridad, él, Malik sonrió con frialdad. Yufen respiró aliviado en su corazón, porque había logrado provocarlo. Saber. Hay muchos tipos de juegos oscuros. Uno de ellos es que cuando un monstruo muere, el jugador sufre la muerte del monstruo. Es decir, del tipo en el que Malik lucha contra Honouchi en el enigme. Cuando llegue el momento. Si te ves afectado por el efecto del pájaro inmortal del dios del sol, es probable que caigas en el acto, incluso si todavía te queda salud, es inútil. Además, incluso si ganas, no puedes eliminar a Dark Malik. Así que. Fen acaba de pensar en esa fiesta. Sin embargo, también hay desventajas. Si pierdes, realmente estás acabado. El juego y los demás se sorprendieron por lo que dijo Yu Fen. Pero rápidamente entendieron. Fen, esto es para destruir completamente a Dark Malik. Convocó al dragón, jeje y las palabras de Malik cayeron. Un dragón de aspecto feo con una gran barriga apareció en su campo. Fen sabía que este monstruo decía ser un dragón, pero en realidad era un monstruo reptiliano. Dragón glotón. Cuatro estrellas propiedades del agua. Reptilianos. Daño de ataque. 1900 poder de guardia. 700. Cuando esta carta invoca, invierte las invocaciones y las invocaciones especiales con éxito, recuperará mil puntos de salud por sí misma. Cuando esta carta se destruye y se envía al cementerio, él mismo sufre dos mil de daño. Malik dijo. El efecto del dragón codicioso se activa, y con motivo de la invocación de esta carta, mi valor de salud se restablece a mil puntos, el, Malik. Salud cuatro mil cinco mil. Esta tarjeta es tan efectiva. Houchi estaba atónito. Cuatro estrellas, 1900 ataques, más mil de salud. Comparado con los otros monstruos de cuatro estrellas, es simplemente la diferencia entre el cielo y la tierra. En la ciudad, no es así. El juego negó con la cabeza y dijo. El dragón glotón tiene un gran efecto secundario. ¿Efectos secundarios? Houchi preguntó inconscientemente. ¿Qué efectos secundarios tiene el juego? El juego respondió. Una vez que el dragón glotón sea enviado al cementerio por daño de batalla, el poseedor recibirá dos mil de daño. Honachi. Ahora siente que esta carta es así. Malik dijo. Cubriré una carta y terminaré la ronda, jeje. Mi turno. Yufen sacó una carta y luego dijo. Convocó al atacante del hacha gigante. Luego, Yufen emitió una orden. Verdadero dragón negro de ojos rojos, lanza un ataque contra el dragón glotón. Si el ataque tiene éxito. El caballito de mar restará dos mil daños a la salud a la vez debido al efecto del dragón glotón. Malik sonrió con frialdad y luego volteó la tapa. Esta carta es impotencia ofensiva. No solo puede invalidar el ataque del monstruo contrario. También puede obligar al oponente a finalizar la fase de batalla. Yufen tuvo un poco de lástima, pero no había manera, por lo que tuvo que decir. Terminaré esta ronda. Capítulo 124. Cien vidas, eso se llama Logbloh. Hola estoy aquí. Malik sacó una carta y dijo. Ofrezco al dragón glotón como sacrificio. Sal, poeta del infierno. Vio. Apareció un monstruo aterrador con una boca en su cuerpo. Y el dragón glotón. Porque fue liberado y enviado al cementerio. Entonces Malik no hay necesidad de reducir la salud. Poeta del infierno. Cinco estrellas. Propiedades oscuras. Clan demonio. Daño de ataque. 2000 poder defensivo. 1400. Efecto. Esta carta no se puede usar como una invocación especial desde el cementerio. Esta carta dañada por la batalla se activa al final de la fase de batalla del oponente cuando existe en el cementerio, y el oponente descarta una mano o carta al azar. Esta carta hizo que Yufen frunciera el ceño. Saber. Las manos son un recurso valioso. Poeta del infierno, atacando al atacante del hacha gigante, jajai. Ordenó Malik. Yufen respiró aliviado. Si Malik atacara al verdadero dragón negro de ojos rojos para suicidarse, estaría indefenso. Golpe. Los saqueadores de hachas gigantes fueron eliminados. La salud de Yufen es menos 300 puntos. Viento de natación. Salud 4000-3700. Malik dijo. Cubriré una carta y terminaré la ronda, jajai. Mi turno. Feng sacó una carta, era el verdadero caballero de hierro de ojos rojos Kia Freed. Eso es bueno. Luego. Yufen convocó al verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Freed. Luego desata una de las cubiertas, la bomba de cadena. Libero la habilidad especial del verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Freed, para destruir la carta de equipo en mi cuerpo, para poder destruir una carta mágica o de trampa en tu campo. Además, el efecto de la bomba en cadena también puede destruir una carta en tu campo. Malik tiene solo dos cartas en el campo. Son los poetas del infierno y una carátula. Con un poco de suerte, esta ronda puede reducir drásticamente la salud de Malik. Desafortunadamente, Malik había recuperado previamente mil de salud. De lo contrario, podrías ganar. Oye, oye, Malik levantó la tapa y dijo. Activa la tarjeta trampa, castigo celestial. Su efecto es descartar una mano y el efecto del monstruo de efecto es invalidado y destruido. ¿Qué? Yufen se sorprendió. Luego. El verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Freed, fue destruido directamente bajo el efecto del castigo celestial. La bomba en cadena, por otro lado, se envía directamente al cementerio en lugar de destruirse, por lo que no se puede activar. Se perdieron dos cartas a la vez. Esto hizo que Yufen se sintiera muy angustiado. Espera un minuto. Yufen de repente se dio cuenta de un problema muy serio. Antes. La mano de Malik enviada al cementerio. No debería ser un pterodáctilo. No importa qué. Tengo que tener cuidado. Malik este tipo. Honouchi lo siente mucho. Sí. El juego también es una pena. En la segunda etapa principal, Yufen dijo. Active el legendario efecto Black Stone en el cementerio. Lanza contra un monstruo true red e ye de 7 estrellas o menos en tu cementerio, es monstruo. Regresa al mazo y esta carta del cementerio se agrega a la carta de mano. Elegí al verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Freed. Luego. El verdadero caballero de hierro de ojos rojos regresó a la cubierta de Yufen. La legendaria piedra negra volvió a la carta de mano de Yufen. Finalmente, protegeré al verdadero dragón negro de ojos rojos y terminaré la ronda. Tufen no puede evitar el camino. No quería que el otro poeta del infierno se arruinara por la batalla. Parece que conoces los efectos de los poetas del infierno, jeje. Malik sonrió y luego sacó una carta. Invocó una armadura de perforación de acero. Armadura de taladro de acero 4 estrellas. Familia mecánica. Propiedades oscuras. Daño de ataque. 1600 poder de guardia. 1100. Malik dijo fuertemente. Este monstruo tiene un efecto, cuando el oponente solo tiene monstruos con un poder de ataque de más de 1600 en el campo, puede lanzar un ataque directo al jugador. Solo hay un verdadero dragón negro de ojos rojos en el campo de Yufen, por lo que la armadura de perforación de acero puede desencadenar el efecto. Luego. Bajo el ataque directo de la armadura de perforación de acero. La salud de Yufen se resta directamente por 1600. Viento de natación. HP 3700-2100. La expresión de Yufen era solemne. Tengo que decir. De hecho, la fuerza de Dark Malik no es mala. Pero simplemente para lidiar con la armadura de perforación de acero, todavía tiene una hiera. Las palmas de las personas en la ciudad estaban llenas de sudor. Saber. Esta es una batalla de vida o muerte. Malik dijo. Terminaré esta ronda, jeje, es mi turno. Fen sacó una carta. Y entonces. Invoca a un monstruo de cuatro estrellas, un verdadero Wyvern de ojos rojos. Y su poder de ataque llegó a 1800. Yufen ordenó. Verdadero Wyvern de ojos rojos, ataca la armadura de perforación de acero. Vio. El true rey de Jed Wyvern arrojó un rayo de luz. La armadura de perforación de acero que fue golpeada fue destruida. Malik, por otro lado, redujo su salud en 200 puntos. Pero a él no le importaba en absoluto. Malik. HP 5000-4800. Yufen dijo. Terminaré esta ronda. Hola estoy aquí. Malik sacó una carta con confianza y luego dijo. Invoco, tortura de muerte del dios demonio de las 10.000 fuerzas. Entonces activa la tarjeta mágica, reproducción mecánica. Es lo mismo que cuando hubo un gran tumulto. El campo de Malik apareció de repente tres torturas mortales de dioses demoníacos de las 10.000 fuerzas. Malik dijo. Libero la habilidad especial de la tortura de la muerte del dios demonio de las 10.000 fuerzas. Selecciona un monstruo en el campo del otro lado. Y luego la tortura de la muerte del dios demonio de las 10.000 fuerzas se convierte en una carta de equipo equipada en su cuerpo. Elegí un verdadero Wyvern de ojos rojos. Así que todo a la vez. Las tres torturas de la muerte de los 10.000 poderes de los dioses demonio estaban todas equipadas en el cuerpo del true rey de Jed Wyvern. Malik sonrió. Cada uno puede reducir el poder de ataque del monstruo equipado en 500 puntos. Y ahora son tres, o sea, para bajar 1500 puntos. Verdadero dragón volador de ojos rojos. Poder de ataque 1800-300. Luego, desato al poeta infernal con una carta mágica, un collar negro. Aumenta el poder de ataque de los monstruos equipados en 500 puntos. Poeta del infierno. Poder de ataque 22500. Maldito Malik y Honouchi apretó los puños. Si el ataque de Malik tiene éxito. Entonces Yufen restará 2200 puntos de salud a la vez. En otras palabras, Yufen perdió. Malik emitió una orden. Yufen, poeta del infierno, lanza un ataque contra el verdadero Wyvern de ojos rojos, jeje, Yufen volteó la tapa. En el primer round cubrió a dos, uno de los cuales había sido lanzado antes con una bomba en cadena. Y esta es una carrera de cartas mágicas de ataque rápido. Yufen dijo. Debido al efecto del avance repentino, el poder de ataque del true rey de Jed Wyvern ha aumentado en 700 puntos. True rey de Jed Wyvern. Poder de ataque 300.000. Para Yufen, no hay forma de evitarlo. Si no se lanza, entonces pierde. Golpe. El true rey de Jed Wyvern fue destruido por el poeta del infierno. Pero debido a la repentina relación. La salud de Yufen solo se reduce en 1500 puntos. Viento de natación. Salud 2100-600. Y después de la destrucción del verdadero Wyvern de ojos rojos. Como tarjeta de equipo, la tortura de la muerte del dios demonio de las 10.000 fuerzas debe enviarse al cementerio. Pero la realidad no fue así, sino que volvió al campo de Malik con una indicación defensiva. Feng solo puede expresar que esta barba de boca malvada. Es realmente tenaz, terminaré esta ronda, Malik sonrió. Mi turno, robar cartas. Un placer nadar al viento. Porque lo que se dibuja es la olla del fuerte deseo. De esta manera, la verdadera fusión de ojos rojos es. En su mazo actual, hay tres true rey de Jed Fusions. Cuando llegue el momento. Salió el papá rojo. Ya sea un sacrificio o una llamada especial, Malik no querría invocar al dios Sol. Liberó la olla de la lujuria y sacó dos cartas de la baraja. Luego. Bajo el efecto de la olla del deseo, Yufen tiene dos cartas más en su mano. Pero. Lo que lo deprime. No fumé una verdadera fusión de ojos rojos. Deprimido a deprimido, pero el juego todavía tiene que continuar. Cubriré dos cartas y terminaré la ronda. El viento es simple y nítido. Oye, mi turno, robo de cartas y... En la etapa de preparación de Malik, Yufen dijo de repente. Activo la tarjeta trampa, Tunder se rompe. Yufen volteó una de las cartas de portada. Descarto una carta de mi mano y destruyo al poeta del infierno en tu campo. Bajo el efecto de romper el trueno. El poeta del infierno fue enviado al cementerio. Ya que no combate el sabotaje. Así que. Su efecto no se puede activar. Oye, oye, Malik se burló. La destrucción del poeta del infierno ha activado el efecto de equipar el collar negro. Cuando el collar negro se envía desde el campo al cementerio, recibes 500 de daño. Viento de natación. Salud 600-100. Esta ronda, Malik dijo sin hacer nada. Termino esta ronda a lo grande. Capítulo 125. El dios del sol desciende. Mi turno. Feng sacó una carta. Su expresión era solemne ahora. Después de todo, el punto de salud es solo de 100 puntos. Y el otro lado tiene 4800. Es una diferencia de 48 veces. Las cartas extraídas son bombas en cadena. Hay dos cartas en este mazo, y ahora son la segunda. Pero la bomba en cadena debe combinarse con el verdadero caballero de hierro de ojos rojos Kiafriet para que sea eficaz. Pero no importa, porque tiene la legendaria Blackstone en su mano. Yuffen dijo. Yuffen dijo. Invocó la legendaria Piedra Negra y luego activó su efecto. Libera esta carta e invoca un monstruo de ojos rojos verdadero de siete estrellas o menos del mazo. Sal, verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kiafriet. Vio. El verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kiafriet, apareció en el campo en un estado defensivo. La tortura de la muerte del dios demonio de las 10.000 fuerzas en el campo de maligno será destruida por la batalla durante tres turnos, y todavía está en guardia. Así que. Yuffen no permitió que el monstruo tomara un ataque. Después de todo, su salud es solo 100. Considerándolo todo. Ahora la defensa es la más segura. Finalmente, cubro una carta y termino la ronda. Dijo Zeng. Seamos honestos. Realmente no quería defender. Pero de ninguna manera. Oye, depende de mí. Malik sacó una carta y luego se rió a carcajadas. Te mando algo bueno, jaja. Tú Zeng. Y vi. El verdadero dragón negro de ojos rojos y el verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kiafriet, donde un fiel de seanido. Entonces apareció un monstruo lleno de lava. Y nadar el viento. Estaban atrapados en una jaula. Yo. Yuffen casi gritó maldiciones. Dios demonio de lava. Ocho estrellas propiedades inflamatorias. Clan demonio. Daño de ataque. Tres mil poder defensivo. Dos mil quinientos. Efecto. Esta carta no puede ser convocada normalmente. Puedes liberar dos monstruos en el campo del oponente y convocarlos desde la carta de mano al campo del oponente. Invoca a este Katash de vuelta. Juntos, por lo general no pueden convocarse a sí mismos. Cada vez que te prepares, recibirás mil daños a la salud. Ahora el dios demonio del lava es un monstruo del viento. Otras palabras. Cuando era su turno de prepararse. Tomará mil daños directamente. Yukaze ahora tiene cien de salud. Así que una vez sufrido. Será derrotado directamente. Este duelo lo gané, jaja. Malik se rió por un rato, luego suspiró. Qué duelo más aburrido, incluso el dios del sol no apareció. Malik continuó. Ahora, termino esta ronda, y tu alma será un sacrificio oscuro, jajaja. Houchi se sorprendió. ¿Qué tipo de monstruo es este y por qué apareció del lado de Joufen? La ciudad estaba desconcertada, y mirando la apariencia de Malik, parecía que iba a ganar. Yo tampoco conozco muy bien esta carta. El juego negó con la cabeza solemnemente. En ese momento, la mirada de Joufen era tan afilada como una espada y dijo. Malik, no seas tan feliz. Malik. Reaccionando, comprendió de inmediato que la otra parte estaba mintiendo. Joufen dijo. Malik, en tu etapa final, desaté la carta Trampa True R de Yedzul. El efecto de esta carta es invocar un verdadero monstruo de ojos rojos del cementerio. Sal, verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kiafried. Vio. El verdadero caballero de hierro de ojos rojos Kiafree, que acababa de ser sacrificado, reapareció en forma de guardia. Joufen continuó. Luego, desarrolló cartas Trampa, bombas en cadena. Equipé la bomba de cadena en el cuerpo del verdadero caballero de hierro de ojos rojos Kiafried. Luego desata las habilidades especiales del verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kiafried, para destruir la tarjeta de equipo en su cuerpo. Por lo tanto, se activó la habilidad especial de la bomba en cadena. Lo que me permitió elegir un monstruo para destruir en todo el campo. Elegí al dios demonio de lava. Por último. Bajo el efecto de una bomba en cadena. El dios demonio lava fue destruido. Los ojos de Malik se agrandaron. Los tendones de la cara se parecen aún más a los gusanos del arco iris, lo cual es muy aterrador. Obviamente. Malik no esperaba que el viento rompiera su dios demonio de lava. Es mi turno. Fen exhaló suavemente. En serio. Era demasiado peligroso en este momento. Casi terminó de jugar. Después de sacar una carta, Jufen dijo. Terminaré esta ronda. Y luego inmediatamente dijo. Y al final de mi fase, desato la habilidad especial del True Ray de Jed Wyvern en el cementerio, me excluyó del juego y luego invoco especialmente a un True Ray de Jed Monster del cementerio. Sal, que dragón negro de ojos rojos. Vio. El verdadero dragón negro de ojos rojos apareció en forma de guardia. Las palabras del ataque son demasiado peligrosas. No importa si tiene más salud, sino quien le deja tener tan poca. Oye, tienes tanta suerte, ahora es mi turno. Malik sacó una carta del mazo y dijo. Torturaré la muerte de un dios demonio de todas las fuerzas como sacrificio, Sal, demonio legendario. Demonio legendario. Clan demonio. Seis estrellas. Propiedades oscuras. Daño de ataque. 1500 poder de guardia. 1800. Efecto. Cada vez que te preparas para tu turno, el poder de ataque de la carta aumenta en 7000. Malik dijo. Termino esta ronda, jeje. El demonio legendario está indicado por el ataque. Aunque el poder de ataque es relativamente bajo ahora, cree que la otra parte no se atreve a atacar. Mi turno. Fen sacó una carta y dijo. Terminaré esta ronda. Fen realmente no se atrevió a atacar a los demonios legendarios, el riesgo era demasiado grande. Es mi turno, jeje. Malik sacó una carta y dijo. El efecto demoníaco legendario se activó y, en mi etapa de preparación, su poder de ataque aumentó en 700 puntos. Demonio legendario. Poder de ataque 1500-2200. Malik continuó. Luego, activó la carta mágica, la olla del fuerte deseo. Luego. Malik sacó dos cartas de la baraja. Ja ja ja, esta tarjeta finalmente está aquí. Malik se echó a reír. Yufen tenía una premonición siniestra en su corazón. Malik dijo. Ahora, sacrificaré a los tres monstruos en el campo, el demonio legendario, los dos dioses demonio de la muerte de los 10.000 poderes, como sacrificios, y saldré, el dragón pterodáctilo del dios del sol. Tufeng. Punto punto punto. Originalmente pensé que Malik estaba interpretando a un pájaro zombie, pero no lo esperaba. Vio. Un gran pájaro dorado apareció en el campo. El poder de ataque combinado de los tres sacrificios es 3200. Otras palabras. Este valor es el poder de ataque del dragón divino alado Taiyi. El cuero cabelludo de Joufen está un poco entumecido. Es digno de ser el primero de los tres dioses fantasmas. La coerción es mayor que la del dragón del cielo y el soldado dios gigante. Tú, Fen, no te rindas, creo que podrás derrotar al dios del sol. Fuerte aliento de Honouchi. No te preocupes, definitivamente derrotaré al dios del sol y ganaré. Tufeng respondió. Malik se burló. Para ser honesto, realmente esperaba que la otra parte derrotara al dios sol y lo enviara al cementerio. Aunque Joufen dijo esto, Honouchi y los demás todavía estaban extremadamente preocupados. Después de todo. Ese es el más fuerte de los tres dioses fantasmas, el dragón alado del dios sol. En ese momento, Malik ordenó. Dios del sol, ataca al verdadero caballero de hierro de ojos rojos Kia Freh, dios cañón. Los dos monstruos en el campo de viento, sintió que el verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Freh, era más amenazante. Después de todo, siempre que haya una carta de equipo, puedes hacer estallar la carta en cada turno. Por otro lado, el verdadero dragón negro de ojos rojos, aunque el panel es relativamente alto, es solo una pizarra después de todo. Bajo el ataque de fuego del dios sol, el verdadero caballero de hierro de ojos rojos, Kia Freh, fue enviado al cementerio. Malik dijo. Terminaré esta ronda, jeje. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.